Alexia, venga por acá conmigo, venga, 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 para que podamos saludar juntos a todo el país porque recuerde que nosotros hacemos mejores sus mañanas acá en Enhorabuena. ¿Cómo está Alexia? Todo bien, Ana. Explosión. Perfectamente. No pueden perderse el programa el día de hoy que realmente va a estar espectacular. Estaremos conociendo, ayer conocimos al staff gastronómico que tenemos, pero hoy ya lo vamos a conocer en cancha. Hay que, yo creo que descalificar, pues, ¿no? Ayer lo comimos saludable, yo creo que hoy casi te antojaría comer, Alan, no sé. Mira, yo adoro los mariscos. Ayer fui al restaurante del invitado del día de hoy, así que repetir mariscos no me cae nada más. No se cae nada más. Me encanta, me encanta. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo probaste? Muy bueno, muy bueno. Qué delicioso. ¿Usted desayunó? Desayuné, un cafecito. ¿Te trajo para mí? ¿Te trajo un poquito y no quisiste? Me trajo un solo de café, pero bueno, peor es nada que me traiga, ¿no? No, por eso te trajo un chef, un especialista, o sea, claro. ¿Por qué lo estás fijando por ahí? Oiga, ya está usted, ya estoy yo. Vamos a decir muy buenos días, Griselda. Hola, Griselda. Buenos días, ¿cómo está Lecha? ¿Cómo amanecieron hoy? Segundo día y la semana ya arrancamos con fuerza. Espectacular, felices, felices de arrancar este segundo día de nuestra nueva temporada y con muchas sorpresas. Exactamente. Ahora sí, vamos a presentar entonces a quien se va a encargar de la cocina, a quien es dueño de la cocina hoy martes, día de la semana número 2. ¿Lo presenta usted o lo presento yo o lo presentamos juntos? Lo presentamos juntos porque nos va a complacer a los dos. Ya, ok. Vamos a hacerlo así. Yo voy a dar el nombre, usted el apellido y Griselda va a dar los datos certeros. ¿Está bien? Excelente. Atención todo el país, hoy en Enhorabuena va a estar el señor Jaime Barba. Ahí lo tenemos, el estudio de gastronomía en Santiago de Chile. ¿Qué les parece? Nació en Perú, se identifica con el ceviche, es rico y muy sencillo. Bienvenido. Muy bien. ¡Muy bien! Véngase Jaime por acá. ¿Cómo estás querido Jaime? Buenos días, bienvenido. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Bien, con muchas ganas de cocinar algo rico y sencillo para que la gente aprenda a hacer algo nuevo en la casa, ¿no? Eso es lo importante, expliquemos un poco a la gente el plato que estás preparando hoy y del 1 al 10, ¿qué tan fácil es prepararlo? Bien, bien fácil, la verdad, vamos a dar opciones de hacer un acompañamiento, ¿no?, que es opcional. Ya. Y unas yuquitas fritas de repente y que puedan cambiar el menú en la semana, es la idea. Perfecto. Jaime, yo te quiero preguntar una cosita, mientras vamos a la cocina, vamos para que te acoplees. Por favor, Jaime. Y quiero preguntarte algo, ¿para vos vivir en Bolivia, combinar los sabores bolivianos con la gastronomía espectacular que tiene Perú? Digo, es otra cosa, ¿no?, es otro nivel. Sabes que sí, tenemos muchos elementos similares, ¿no?, productos similares. Y es lo que estamos haciendo un poco en el restaurante también, trabajar con Producto Nacional, ¿no?, adaptando un poco a la cocina peruana. Y está funcionando muy bien, muy rico, la verdad, tiene mucho sabor la gastronomía boliviana también, entonces estamos ahí juntando el tema de los ají. Estamos funcionando. Muy bueno. Jaime, contemos a la gente, por favor, todo lo que vas a usar para cocinar lo encontramos en supermercados, mercados, no hay ningún, algo como que, bueno, esta hierba importada desde Ginebra, no la tienes, el plato no resulta, ¿no?, ¿verdad? Claro, ahora ya no, estoy un poco más simple, ¿no?, el tema de, por ejemplo, de la carne, ¿no?, que vamos a usar en este caso, ojo de bife, pero también está la opción que pueden usar un bollo, un bollo chico, un bollo grande, no hay ningún problema, un lomo también va muy bien. Perfecto. En este caso esta carne es muy suavecita, entonces por eso elegí este tipo de carne, ¿no? Bueno, los langostinos creo que son los más... Le damos la receta, le damos la receta para que la gente pueda notar en su casita y tengamos todos los ingredientes preparados para empezar a cocinar. Bueno, nuestra receta está por ahí, aquí está. Eso, ahí está el ojo de bife, ¿no? Tenemos la cebolla, la cebolla morada, en este caso puede ser blanca también, no hay ningún problema. Los locotos, rojo o verde va muy bien. El tema puede ser también con ají y camba, no hay ningún problema. Tenemos los tomates, yuca, cuatro dientes de ajo, depende mucho del gusto de la persona, puede ser un poquito más. Langostinos, cilantro, cantidad necesaria y salsa de ostión. Segundo día es que vamos a comer cilantro. También tenemos salsa de soya, comino, sal, cantidad necesaria y pimienta igual. Oye, perfecto, y a esta receta, por ejemplo, vos vas a hacer como que la base. En casa, papá, la mamá que vaya a cocinar, puede ponerle algo extra, no hay drama, ¿no? Sí, lo puede adaptar, puede funcionar muy bien con pollo también. ¿Ah, sí? Tranquilamente, entonces con cualquier carne es bien factible la receta. Muy bien, entonces, ¿qué pasa aquí, Jaime? Mientras más hablamos contigo, más tarde comemos. Así que te voy a pedir manos a la obra, hermano, por favor. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ir con la cebolla en este caso. La cebolla tiene un corte especial. Ya. La idea es que vaya un poco gruesa porque no la recocinamos mucho. Entonces, la vamos a partir en la mitad. Perfecto. Lo que yo le retiro un poco es el corazón. ¿Por qué? El corazón es un poquito más amargo. Porque no sufra, ¿no? Para que no vayan a llorar. Es complicado, pero puede ser. Bueno, entonces, el corte, como tiene que ser crocante, no tiene que cocinarse mucho. Tiene que ser un poquito grueso. Ya. Es un tic, digamos, del lomo saltado. Entonces, vamos. ¿Qué es eso? Este ya es el corte final. Exactamente. Ah, ok. Ya. Que se parece mucho a lo que es un piquemacho. Exactamente, ¿sí? Solo que es un poquito menos cocido ya. Y a la cebolla grande que viene en la comida china también. Claro. Porque son grandes. Sí. Esa canción me gustó. Está aprendiendo, Alexia. Yo soy experta en cocercebolla. Un día que no haya un pie, vaya a ser Alexia que cocine. No, no, no le creo, Alexia. Venga por domingo. Alexia. Te dejamos por aquí, querido Jaime, y enseguida venimos por aquí. Venga, sepa a este lado, Alexia. Hay que dejarla a Jaime. Recuerden que mientras más tarde empieza, más tarde comemos nosotros. No sé, pero ¿sabes qué? No le dejan ni saludar al pobre chico. ¿Cómo no? Pero es que tú estabas como que diciendo, yo soy mejor, ¿no, Alexia? No, no soy mejor, solo sé cocercebolla. Vamos a presentar ahora, ¿quién va a estar dándonos las noticias cada hora para informar a todo el país? Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Lancito, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Todo bien? Todo espectacular, Diana. ¿Un máster positivo, empezando bien? Claro que sí, como siempre, esperando que vos puedas informarnos y nosotros entretener a toda la gente y a todo el país. Y así lo vamos a hacer en unos minutitos nada más. Un adelanto de lo que vamos a tener, por ejemplo, hay una mala noticia. ¿Tú lo conoces al Padre Obermeyer? Claro que sí. A nivel nacional es conocido, el muy querido era falleció. Qué lamentable noticia, Diana. Qué triste, ¿no? Qué mal empezar la semana de esta manera, pero realmente lo bueno es el recuerdo que él deja. Todo el trabajo que ha hecho por los bolivianos es algo que todos vamos a recordar y nunca vamos a olvidar su nombre del padre, ¿cierto? Así es, por los niños especialmente, ¿no? Vamos a estar hablando sobre él. También vamos a estar hablando, por ejemplo, sobre estas investigaciones de dos casos significativos que llamaron mucho la atención en torno a esta pareja de danzarines que participaron en la entrada universitaria y después los asesinaron. Las investigaciones que estamos esperando, el informe de las autoridades, por supuesto, y también sobre el caso de la niña Camila que fue secuestrada, que las investigaciones continúan. Habrían otras personas, no se sabe, todavía no se ha confirmado, también implicadas en este secuestro. Así que tenemos muchísimo, muchísimo de tema. Hablando del secuestro, es el tema del día, ¿no? Exactamente. Hoy estaremos hablando acerca de los secuestros en los colegios, cómo podemos prevenir. Tenemos especialistas, así que te recomiendo que no te pierdas en lo que vamos a hablar el día de hoy. Enhorabuena, Diana. Atentos entonces y nos vemos en unos minutitos nada más. Muy bien, vamos a estar atentos. Un beso. Chao, Diana. Realmente enhorabuena completísimo, ¿o no? Completísimo. Tenemos temas de salud, temas de seguridad social y enseguida vamos a seguir hablando con más. Exacto, comemos rico también, vamos a bailar. ¿Cómo lo vamos a inventar? Vamos a bailar. Vamos a irnos a un corte comercial, señoras y señores. Esto es Enhorabuena y luego volvemos con más. Así que corte, volvemos. Enseguida volvemos. Muy bien, continuamos con más nosotros a través de la red PAT. De esto es Enhorabuena y recorda que acá la vas a pasar bien con nosotros comiendo y divirtiéndote toda la mañana. Alexia. Así es, Alan, porque nosotros hacemos mejores tus mañanas. Exacto. Y tenemos muchas cosas para contar. Vamos a hablarles de farándula enseguida. Vamos a visitar a todos nuestros amigos de el Facebook, los compañeros que nos escribieron y también vamos a adelantar un poquito a la cocina. Ya anotaron en casita su receta, sus ingredientes y tenemos avances. Eso me preocupa, creo que está yendo un poco lento. Yo no le voy a hacer mis revistas. Yo voy a poner ahora dentro. Por favor, gracias Alexia. Gracias, eres bien buena, Alexia. A ver, Jaime. ¿Qué tenemos? A ver, vamos con los tips. El tema del ajo, ¿no? Es tan complicado pelarlo. A mí me gusta mucho aplastarlo primero porque bota todo el tema de la fragancia del mismo ajo. Ya lo tenemos acá, entonces es machucarlo un poquito. Bueno, hay gente que agarra con un mortero, un martillo, ¿no? Y lo comienza, que está muy bueno. El tenedor a veces también, ¿sirve? Sí, sí, claro que sí. Entonces lo pelamos. En este caso a mí me gusta mucho el ajo en la comida. No sé a ti si te agradamos. Me gusta, me gusta. Te cuento porque le da otro sabor y se usa mucho en las pastas también, las cremas. En las sabonazas. En los asados, a la olla. Entonces vamos a agarrar la carne. Ya. La vamos a limpiar un poquito. Ya está un poquito limpia. Pero la idea es retirar todo el tema de la grasa. No todo necesariamente porque también te aporta un poco de sabor. Claro, el gordito ese es clave. Exacto. Entonces, ahí tengo la carne. Lo vamos a cortar en cubos. ¿Por qué en cubos? Por el tema más que todo de presentación o de cocción. Como vamos a sellar todos los lados de la carne. Entonces, la idea es hacer unos cubitos. Eso lo demuestra. Y después esta carne la vamos a marinar. La vamos a marinar con un poco de salsa de ostión. Un poquito de ajo. Entonces ahí los vamos guardando todos los cubos. ¿No? Ahí ves que va con un poco de grasa. Está súper bien que vaya con un poco de grasa. Sí, siempre tiene que ver un poquito porque esto le da un sabor especial. Es como que sin su recito, sin gorrito, nada que ver. Exactamente. Hay muchas veces también que vienen con vetas de grasa. ¿No? Que eso sería algo excelente. Pero es más que todo la genética de la res. ¿Este lomo puedo cortarlo también como bifecito? Puedes, puedes. Más que todo depende del gusto. Lo que pasa es que como le vamos a dar término a la carne, que esté un poquito sangrante en el centro. Por eso lo hago así, ¿no? Si quisieras que esté recocida, la puedes hacer un poquito más delgada. Para que no te demores mucho en darle un término. Eso quiero aprender ahora porque no conozco todavía el término. ¿Cómo sé cuándo está? A mí me gusta tres cuartos, por ejemplo. Pero yo no lo sé hacer. Excelente. A mí me gusta medio. Pero es algo que he aprendido con el tiempo, ¿no? Al principio, como todos creo que comíamos cocido. Sí. Pero bueno, ahora ya le he bajado un poquito. Entonces, vamos con la salsa de ostión. Le vamos a poner un poco de salsa de ostión. Esto tiene que marinar unos minutos, la verdad. Mejor si lo tenemos unos cinco minutos antes, ¿no? Salse de ostión. Si no tienen salsa de ostión, no hay problema. No es necesario tampoco. Lo ponen en la receta. Le ponen solamente salsa de soya. Entonces, tenemos la salsa de soya acá. Le ponemos también la salsa de soya. Entonces, eso va a ayudar un poquito a la sal que penetre en la carne. Tenemos el ajo que te he dicho. Le vamos a poner harto ajo. Voy a dejar un poquito de ajo para mi arroz. Ah, muy bien. Y grueso. No hay ningún problema con el tema de cortes. A mí me gusta que cuando muerdas en el lomo saltado encuentres los... Es el tema del ajo, ¿no? Que no esté tan cocido tampoco. Es personal, ¿no? Si les gusta más cocido, no hay ningún problema. Siempre las mamás hacen este asado a la olla con costillas y le ponen el ajo porque yo siempre escuché y dicen el ajo hablando a la carne. Ah, mira tú. Hay sus secretos de cocina que las madres tienen y la verdad que son muy respetables. O sea, mi madre también cocinaba muchos secretitos que gracias a ellos lo absorbe un poquito. Entonces, bueno, ya tenemos el ajo, tenemos la salsa de ostión. El comino también es opcional. Hay mucha gente que no le va a dar el comino. Bueno, en este caso yo le voy a poner una pizca que tenga un comino. Un poquito. Un poquito de pimienta, pimienta negra. Lo dejamos ahí, lo dejamos en la refri y que marine un poco. Nada más. La refri para todos es la heladera. Exactamente. Nuestra heladera. Exactamente. Ya, bueno. Ya, el sabor debe estar buenazo. Porque marine ahí unos cinco minutitos. Tranquilamente. Perfecto. Mientras esperamos esto, vamos nosotros a contar un poquito de farándula. Quiero que nos acompañen por este lado. ¿Dónde está Alan? Que no lo encuentro. Soy Alexia. ¿Querés saber las novedades? ¿Perdón? ¿Querés saber las novedades? Por favor, usted cuénteme e informe de todo lo que va a pasar en la farándula en Santa Cruz, en el mundo, en el país y en todas partes. Bueno, te voy a contar primero. A ver. Se viene el carnaval cruceño. Ya. Obviamente falta un poquito, pero los preparativos son ardos desde el principio, desde la feria, se presenta la reina y ahora ellos están preparando sus casacas. En serio, ya van a hacer la presentación entonces los chabacos de su casaca, porque es algo muy importante. ¿Cómo vas a identificar vos a los coronadores del carnaval o la casaca? Que tiene que ser espectacular como siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Lleva un diseño muy tradicional de Santa Cruz. Ya. Bueno, queremos conocerla, ¿te parece? ¿Usted ya la ha visto o no? No, no la he visto. Bueno, voy a conocer con todos ustedes. Miren, miren, miren. Enhorabuena. Los coronadores del carnaval cruceño 2017 presentarán su casaca oficial el 18 de agosto. Lleva un diseño muy tradicional de Santa Cruz. Ya tenemos el cuadro que nos hizo el pintor e historiador cruceño Carlos Sirvián. Hemos enfocado nosotros en todo lo que es el tema de identidad del carnaval cruceño, el cual vemos reflejado en este cuadro, ya que mostramos que el carnaval cruceño empezó con una identidad. A partir del 1561, cuando el 26 de febrero fue fundada Santa Cruz por Ñuflo de Chávez, llegó con todas las costumbres españolas a Santa Cruz, y a Santa Cruz de ahí tuvo un carnaval propio, el cual era la diversión, agua, pintura y los disfraces, ¿no? Listos porque el 31 de agosto presentarán a la reina del carnaval cruceño. Esperando las casacas ya para ir a la presentación de la reina, que es el 31 de agosto, ¿no? Enhorabuena. Ahí estaba el diseño. ¿Y cuándo lo presentan? El 18. El 18 van a presentar la casaca y realmente es algo muy importante, porque vos visualizas una obra de arte como lo que hemos visto, y plasmarla en una casaca es complicado, ¿no? Claro, y el pintor ahí la vio, o sea, hizo el diseño espectacular, me encantó, muy tradicional. Quiero seguirte hablando del carnaval. A ver, ¿qué más tía? Porque ellos el 31 presentan a su reina del carnaval. ¿Es de 31? El 31 de agosto. ¿Ya no más? Ya no más, pero si ya se viene, el carnaval está encima. Ya, exactamente. Vamos a ver más detalles entonces de lo que va a ser la presentación de la reina. Este es una candidata. Candidata, ella es Eliracidia, Isiardia, perdón, fue reina de la expo belleza, ella es una que ve las candidatas a reina del carnaval, El Deber, el periódico El Deber, lanzó una encuesta y ella fue una de las más apoyadas para ser la nueva reina del carnaval. Ah, pero no es seguro que sea ella. No, es una candidata. Ah, ok, perfecto. Y tal vez en esta entrevista que hemos hecho puedas dar más datos de quién va a ser la coronadora, o mejor dicho, la reina del carnaval, ese 31 de agosto. Veamos. ¿Qué es nombre, no? Isiardia, sí, la maña. A ver, le damos. Enhorabuena. La modelo Isiardia, quien fue reina de expo belleza, está muy feliz por el apoyo que recibió en la encuesta que el diario El Deber realizó para saber quién podría ser la reina del carnaval cruceño 2017. Muy feliz, fue una sorpresa, me llenó de mucha alegría, contenta de haber sido ganadora, no lo esperaba. Y bueno, esperando la decisión final, que sea cual sea, pienso yo que las personas tienen su tiempo y su momento y quien sea escogida es porque es su momento y su día. Espero este carnaval, como todos, que reine la felicidad, la diversión, la cultura cruceña y que, por supuesto, como siempre mejorar cada año, y que no haya en exceso, disfrutarlo de la manera más sana posible. Enhorabuena. ¡Aquí va la reina! Es una candidata. De un solo sondeo, pero aclaremos eso, no es como que de harto lugar, es un solo sondeo, que la gente ha hecho y está siendo apoyada, pero eso no quiere decir que ella vaya a ser la reina del 31. Tendremos que esperarnos a que, una de dos, o se filtre la información o directamente hasta el 31. O que se enteren que es Alexia, digamos. Puede ser Alexia Viruez, imagínensela. Puede ser, no, usted no está ocultando nada. A ver. No, no, no estoy ocultando nada. Te quiero contar que Alessandra Riz, no me tira, Alessandra Carvajal obtuvo el segundo lugar en el World of Model y él lista sus maletas para viajar a su primer pasadela internacional. ¡Guau, qué bien espectacular! Entonces, me imagino que debe estar bien nerviosa. Vamos a ver qué nos dice acerca de su primer viaje. Alessandra Carvajal, quien este 28 de julio obteniera el segundo lugar del World of Model Bolivia, alista sus maletas para viajar a su primera pasadela internacional, premio que fue ganado con el concurso de modelos. Ya estamos alistando todo porque la próxima semana nos estamos yendo a Italia. Vamos a tener un mes allá de entrenamiento, sesión de fotos, algunas pasarelas. Así que estamos emocionadas las cuatro que nos estamos yendo. Espero ganar mucha experiencia en el modelaje. Voy a aprovechar lo máximo porque vamos a tener a personas que nos estén todo el tiempo indicando y enseñándonos, ¿no? Entonces voy a tratar de exprimir todo y así crecer como modelo que recién empecé y estoy súper feliz. Me gusta. ¡Lista para la pasarela de Italia! ¡Enhorabuena! ¡Fuerte el aplauso! ¡Hasta Italia! ¡Qué bien! ¡Felicidades, ¿no? ¡Me encanta, me encanta! ¿Sabes qué? Estoy feliz por Alessandra porque estas son experiencias únicas que vos como modelo las deseas tanto. Ella va a estar un mes preparándose, jugando en las grandes ligas. ¡Claro! Y ir usándose con grandes, ¿no? Ojalá que aproveche esta oportunidad porque de aquí le pueden salir muchas otras cosas. Puede vivir ella en Italia, en Europa, puede ir a Estados Unidos. Así que felicidades, Alessandra. Que tengas mucho éxito y aprovechalo, disfrútalos. Exacto. Ahí está entonces, bien Alessandra, que te vaya muy bien y tráenos algo cuando vuelva. Dicho esto, ¿quiere saber usted los datos del tiempo? Por supuesto. Le presento al Padre Tiempo. Al Padre Tiempo. Véngase conmigo por este lado, por favor. Vamos a saber los datos del tiempo para que usted sepa cómo va a vestirse el día de hoy, si va a ser frío o va a ser calor. Atención, comenzamos con la ciudad de La Paz. La mínima 4 grados y la máxima será 20 grados para hoy. En Oruro, 6 grados la mínima y la máxima 19. Atención, Potosí, menos 2 grados la mínima y la máxima será 19 grados centígrados. La Paz, Oruro y Potosí con un sol radiante para hoy. Atención, Cochabamba, menos, perdón, 0 grados, 0,3 grados la mínima y la máxima 30 grados para hoy. Va a mejorar bastante. En Sucre, 5 grados la mínima y la máxima será 23 para hoy. En Tarija, 8 la mínima y 28 la máxima. Va a mejorar bastante. En Cochabamba, Sucre y Tarija, así que no se preocupe. Va a estar soleado y nublado y a partir del mediodía totalmente radiante el sol. En Santa Cruz de la Sierra, la mínima 20 y la máxima será 26 grados centígrados. En Trinidad, 20 la mínima y 34 la máxima. Y Cobija para cerrar, 21 la mínima y la máxima será 36 grados centígrados. Santa Cruz y Trinidad, sol radiante y en Cobija, medio nublado para hoy. Atención, temperaturas mínimas registradas o mejor dicho, las máximas. En Cobija con 36 grados. Y Oruro, la mínima con menos 6 grados centígrados. De esta manera, señoras y señores, cerramos los datos del tiempo. ¡Alexio! Se acabaron los chismos por un minuto. Estamos en la cocina. Y les voy a... Mire usted qué casualidad de la vida. ¿Cómo es el chef que sabe de su cocina, que sabe de su comida? Es la segunda vez que nos trae en esta boya. Te quiero conmigo. Ayer nos traje... Fernanda nos trajo su olla también. Jaime nos trae su olla. Creo que me la voy a comprar. Mira, el tema más que todo es para simplificar, ¿no? Bueno, el tema de la casa, ser mamá y estar encargada de todo eso es bien complicado. Me imagino que simplificarlo con una olla como esta es lo máximo. Yo cocino en mi casa, pero esto lo simplifica la vida. Claro. Y dejás... Me comentaba Fernanda, ya sé todos los datos. Te la puedo vender. Ahí, dejas el arroz listo, se apaga solo, no se quema, no se frega todo y no se frega nada. Lo puedes dejar tibio hasta mucho tiempo. Entonces, lo que sí es saber cómo usarlo. A ver, empecemos. Que no es nada difícil. En este caso vamos a hacer arroz. Yo echo un poco de aceite. Y lo que hago es ajo, ¿no? Hay mucha gente que no come ajo con oligón. Es algo mío, ¿no? Me encanta el ajo, entonces le vamos a poner harto ajo. La idea es que vaya dorando y que pueda tomar un color más simpático el ajo y que después lo desprenda en todo el arroz, ¿no? La medida es fácil, es dos a uno. O sea, siempre va a ser uno de arroz. ¿Ahí tiene que ser? Ya, entonces, como les digo, les recomiendo que se compren una ollita de estas, no son nada caras. Y la verdad que puedes hacer hasta fideos, ¿no? Tranquilamente puedes hacer sopas acá. Y como te digo, no se te quema. ¿Nunca has visto esa olla? ¿Cómo nunca? ¡Ayer! No, pero usándola. Ah, ayer Fernanda lo usó. ¿En serio? Sí. Más ton que venís más seguido a las cocinas. Es lejos, desde allá hasta acá es lejos. O al programa. Y no siempre vuelve a pasar por aquí. No, Ala, Ala, no está prestando atención aquí en el trabajo, por favor. Ahora sí. A ver, que le caiga, que le caiga por ahí. Bueno, estamos con el tema del ajo. Como les digo, tiene que dorar un poquito. Y lo que vamos a hacer después es irnos con una yuca. Yo estoy haciendo un acompañamiento opcional, ¿no? Puede ser papa servida, pueden hacer fideos blancos, lo que deseen. Y esta misma receta lo pueden saltear con fideos y ya se crea un tallarín saltado. Bien. Entonces es súper sencillo. Ahí va soltando un poco el aroma. Tenemos el arrocito acá. Lo vamos a poner. Ya. Ya tenemos el arroz. ¿Me puedes pasar el agüita, por favor? ¿Te paso el agüita? Le vamos a pasar dos de... ¿Aquí? Exactamente. Bien, Alexia. El tema de la sal, por ejemplo, ¿cómo lo controlas, no? Porque hay mucha gente que, no sé, se le queda sin sal el arroz. Es porque está triste. Así dicen, ¿no? Y cuando está muy salado es porque está feliz. Dicen eso, ¿no? En este caso es probar el tema del arroz y que esté un poquito como una sopa, ¿no? Un poquito, un poquito menos. O sea, una vez que está con el agua, ahí recién pruebas, ¿no? Exactamente. Ahorita vamos a probar, vamos a agregar el tema de la sal. Tenemos la sal acá. Bien. Abreamos un poco de sal. Ups. Oye, Jaime, ¿qué pasa con esa gente que dice, yo no le pongo sal, le pongo esos saborizantes de arroz? No está nada mal, no está nada mal. Estamos haciendo cocina casera, así que en la casa se vale todo. Ok. La receta es no una receta. Sí, creo que sí, en la cocina creo que no hay receta. No, no hay nada. Los sabores que más te gustan. Sí, yo le pongo un poquito de sazonador, ¿no? Un poquito, una pizca. Ya. Tampoco es para salar, te da un toque diferente en el arroz. Y fácil, se prende esto, lo dejas ahí y te olvidas. ¿En serio? ¿Y se paga solito? Nada más. Nada, se paga solo y lo mantiene caliente. Eso es lo increíble. Además, creo que necesito una receta en mi casa, ¿no? Eso te vas a hablar. Eso es lo que tienes que tener. Ya, vamos avanzando. ¿Qué sería? El tema del tomate. En este caso tenemos un tomate grande. No hay ningún problema. Yo no le quito el tema de las pepas, porque la idea es que se mezcle el jugo con las pepas que te entregan un poco de acidez también. Ya. Si le quieren quitar las pepas, tampoco es problema, no les depende de cada gusto. Entonces, lo que tenemos acá, cortamos unos gajos de tomate, también van a ir salteados. Es muy importante que en este plato todo esté salteado y no esté recocido. Entonces, es para darle un golpe de calor, mayormente todo está en cortes grandes, ¿no? Jaime, ¿qué quiere decir salteado? A diferencia de cocido, ¿qué hay de diferencia? Claro. El tema de saltear es exponer a una temperatura alta y rápida. O sea, para que se selle. Exactamente. Por fuera y se queden todos los jugos dentro del producto. O sea, ¿qué es normal que el tomate esté bien cocido afuera, pero crudo adentro, eso es salteado? Claro, los vegetales generalmente hacen eso, ¿no? O previamente, si es algo un poquito más complicado como la zanahoria. Ya. Mucho depende del corte que le des. Primero lo blanquean o lo cocinan en una cocción y después saltean rápidamente. Ah, perfecto. Entonces, al darle una exposición al fuego rápido y alto, que es otro tipo de sabor, lo que hablamos en el tema del humo, que también se impregna en los vegetales, ¿no? Bien, bien. Y lo que salteas. Entonces... ¿Vas a hacer así como que las verduras vuelan? Algo así, algo así. Entonces, ¿qué falta? Siempre quería hacer eso. ¿Qué falta? El bolsillo para tus pinzas. Tienes razón. No te lo reconozco sin las pinzas. No sé. Pero lo atrácales tú. Pero no es lo mismo que acá. No es lo mismo. Ya soy el mismo. Ya no, no sé. Pero, ya, lo voy a tomar en cuenta por favor, de hecho. Tengo el tomate. Esto ya lo reservamos. Tengo la cebolla. Yo sé que Alan no come mucho picante. Pero igual le voy a poner un poco. Métale, métale. Va a estar como el de ayer. Perfecto. Sí. En el tema del ají, como les digo, puede ser cualquiera. Jalapeño, ají amarillo, los que ustedes... A mí me gustan mucho los locotos. Entré a un... Cada uno tiene sus picantes particulares, ¿no? Entonces le vamos a poner unos tres, cuatro locotitos, tres. ¿Con semillas? Que te piquen los ojos, ¿no? Cuidado que te piquen los ojos. Yo lo pongo con semilla. Ya. Porque me da otra textura en el tema de la comida, ¿no? Va a estar potente. Pero depende de cada uno, ¿no? Ya. Entonces ya tenemos esto. ¿Qué más, qué más? Nos vamos con este tomatito. Lo guardamos. Y después vamos con la yuca. Ya. La yuca es tema de coserla nada más. La cosemos y después la vamos a freír. Ya. Bien importante tener el cilantro fresquito para después agarrarlo y reestrujarlo y eso que suelte el aroma en todo lo que se está. Nada de cortarlo ni nada así. Yo prefiero, la verdad, refrigerarlo un poco, ¿no? Cuando tú lo aplastas o lo refrigeras, suelta mucho más que se sienten el mismo cilantro. Ahora en casa debe decir una mamá que está viendo, no, ¿quién es mejor cortarlo? Sí, pero puede variar, ¿no? Depende al gusto. Eso es un ejemplo de... Usted lo hace diferente y no hay ningún problema. ¿Qué decías, Alexia? Así, yo les quería decir que voy a hacer una pausa con todos ustedes. Ya. Es momento de informarnos. Quiero que me acompañen por este lado. Por la puerta, por la puerta. Por la puerta. Suavecito para abajo. Diana, la tiene información para nosotros de último momento. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal, Diana? Buenos días. ¿Qué tenemos ahora para informarnos? ¿Cómo estás, Alexia? Muy buenos días. Bueno, tenemos la última información en torno al caso Maché. Estamos con Ariel Ramírez en este momento para que nos dé todos los detalles. Ariel, te escuchamos. Gracias, Diana. De nada comentarte que estamos en celdas de la Fuerza Especial del Chicón del Crimen, donde hace minutos ha sido el ex mayor de la policía, Fabricio Ormachea. Recordemos que el ex mayor había estado cumpliendo una condena de seis años en una cárcel de Estados Unidos por el caso de la presunta extorsión al ex empresario de Aerosur, Humberto Roca. Había un video incluso que se veía, donde se veía, como recibía 30 mil dólares para poder sacarlo de las investigaciones de este caso. Esta mañana ha sido el allegado de Estados Unidos en un vuelo, pero la policía ya tenía una orden de aprehensión en su contra. La fiscalía lo está investigando también en Bolivia y es por eso que ha sido remitido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde permanece en este momento. Muchas gracias por esta información. De último momento, Ariel Ramírez desde nuestra unidad móvil. Imágenes en vivo que lo estamos mostrando. Muy bien. Bueno, Alexia, nos vemos nosotros como siempre en unos minutitos nada más con otras noticias. Así es, Diana. Hasta un próximo contacto. Muchas gracias por informarnos. Nos vemos. Chao, chao. Sí, dígame. Comer, por favor, que esto es para más tarde. No, hay que probar, siempre ir probando. Nosotros los chefs... No. O sea, solo se hace el arroz blanco. El día de mañana nos va a acompañar a la ambera del chef con su especialidad en... Arroz blanco. Asado y arroz blanco. Arroz blanco y huevo. Huevo, me sale el huevo con la hielita agüita, o sea... Mañana, producción, por favor, la receta. Arroz blanco y huevo. Sábado y domingo. Voy a hacer un video un día haciendo el arroz, vas a ver. Ya. El rey del arroz. Ya. Ya. Perfecto. Ok. Ok. ¿Para qué me llamó? Me llamé porque quiero felicitar a los compañeros de nuestro... Tenemos cumpleaños. Buenísimo, entonces. Algunos vamos a estar felicitando. Música de cumpleaños, mi hermano, porque vamos a felicitar a la gente que hoy está de cumpleaños. Y si vos tienes algún familiar y queremos que nosotros le digamos feliz cumpleaños, mandando la fotografía con sus datos. Ahí estamos viendo la primera cumpleaños, entonces. Ella se llama... Griselda Marquez de la ciudad de Tarija, ella es la encargada y representante de organizar el Miss Tarija. Le mandamos un beso enorme, la queremos muchísimo, así que felicidades, esperemos que esté pasando un lindo día. Bien, bien, por Griselda, que la pase súper bien. ¿Quién ha entrenado más cumpleaños? A ver, ¿quién está de cumpleaños ahora? A ver. ¡Feliz! Hola, hola, hola. Ahí está Mario Alcázar. Muy bien. Papá de Mario Alcázar, nuestro guerrero de las pobras, que fue el equipo ganador de esta tercera temporada. Así que le mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades. Oye, ¿será que su papá igual es Cobra? Yo creo que debe ser León. ¿Por ahí su papá es León? No, por ahí no, hay que preguntarle, vamos a ver qué pasa luego. Usted, señor, señora, tiene cumpleañeros, manda la fotografía con todos sus datos y nosotros gustosamente vamos a desearle un feliz cumpleaños al familiar que sea, que esté viendo él enhorabuena. Están teniendo regalos, ¿no? Por ejemplo, una foto de tu esposa y dices, oye amor, mirá enhorabuena y nosotros caímos con la peli. Estas son las mañanitas. O sea, si yo cociendo, mira cómo baila, mira cómo baila, León. En ese día volvemos con más cumpleaños para hacerle un feliz cumpleaños a todos los que van a festejar en su día. Y quiero que continuemos con más de la cocina, compáñenme por este lado, porque Jaime nos está haciendo unos avances. Jaime, ¿cómo vamos aquí con la yuquita? Nuestro pacú, como se dice. Con la yuquita vamos a hacer una cosa. El tema, ¿cómo escoger una buena yuca, no? Sí, ese es el gran dilema. Nunca se escogen la buena yuca. Ya todo nos ha pasado que por confiar en la casera nos da una yuca que está muy buena. Sí, mamamita, te dice. Bueno, primero tiene que estar muy, muy blanca, no tiene que tener ninguna mancha negra. O es algo que te indica que es una yuca fresca igual, ¿no? Ya. Entonces ya sabemos que está fresquita, que está buena. Bien. Así que no hay problema. Lo que quiero enseñarles es el tema de los langostines, ¿no? A ver. Yo ya los he traído un poquito pasados por agua, no están cocidos totalmente. Lo puedes ver en la textura cuando se hacen así. Que es la idea de tenerlos un poquito crudos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía lo vamos a poner en un salteo, entonces se va a cocinar un poquito más. Muy bien. El tema de limpiarlos. Hay que abrirlo y sacarle ese dedito que está allá donde. Claro, que es el intestino, ¿no? Eso se retira. No quería decirlo porque a mí me da cosa. Pero. En este tema es agarrar un mondayente, bueno, primero pelarlos, ¿no? Y con un mondayente es retirarlo. En este caso le haces una pequeña incisión y los vas retirando, ¿no? Ya los tenemos precocidos acá. No hay ningún problema con esto. El tema del lomo saltado, ¿qué les puedo decir? Ya tenemos la carne allá, ¿no? Ya está marinando. Tenemos la yuca que la vamos a cocer en un ratito y después freírla. El tomate, el cilantro, tenemos la cebolla. Ya estamos casi todos listos para eso. Entonces, ¿cómo tenemos un buen lomo saltado, no? Que es el tip que generalmente. Primero es la carne bien fresca, ¿no? Si no tienes una carne buena es un poco complicado llegar, como todo, ¿no? Si no tienes algo bueno en la casa es mejor no hacerlo. Entonces, este, yo... ¿Cómo sé que es una carne fresca? Claro. Cuando lo voy al mercado y veo que está todo ahí colgado, ¿cómo reconozco una carne fresca? Bueno, uno es el tema del color, ¿no? El color siempre tiene que ser un rojo prendido y la raza tiene que estar media blanquiñosa. Y ya está tirando un amarillo bonito, ¿no? Ya cuando ves que es un amarillo medio rancio ya es que no está muy buena. Y cuando ya no tiene algo de sangre también es un poco complicado hacer algo con una carne que ya tiene tiempo, ¿no? Generalmente esas carnes se usan en una prolongación de cocción más larga, ¿no? Ahora sí, pero no recomiendo mucho, ¿no? Siempre es mejor, es más, lo que hacemos siempre es nosotros ir al mercado por el tema de escoger nuestros productos, ¿no? Que es un poco más complicado, bueno, el abasto que me encanta ir, ¿no? Tiene sus peros para todo, pero tiene todo, ¿no? Y puedes encontrar frutas exóticas buenísimas y que van bien, ¿no? Para hacer nuevas cosas. ¿Existe algún secreto para la yuca? Una vez escuché que cuando no ablanda le ponen azúcar. No te puedo creer. Mira, qué bueno, no sabía. Sí, acá, yo te puedo decir, en Bolivia hay muy buena yuca. Y acá un tema de lo que yo rescato del sumo es la yuca, que es buenazo, le come en todos lados, ¿no? Es buenaza y conocí una yuca que es la yuca amarilla, ¿no? Que también hay en Perú y es muy sabrosa también. Hay mucha gente que no la consume, pero es muy sabrosa. Así que las dos no hay ningún problema. Esto se puede, también opción, puede ser papa tranquilamente, ¿no? No, no hay por qué usar solamente esto. Y si tienen camote, también, de la misma manera, lo freímos y listo. Excelente, Jaime, enseguida volvemos con más de la cocina. Quiero contarle a toda la gente lo que se vio en el Camino de Tus Sueños anoche, porque fue el estreno de nuestro querido colega Juan María Nogues. Acompáñenme por este lado, porque vamos a ir a seguir conversando. Alan, ¿dónde estás? ¿Puedo? Yo tengo ahora el asientito, compré. Bueno, queremos ver un poco acerca del Camino de Tus Sueños, porque anoche se estrenó Juan María Nogues como nuestro nuevo conductor. Así que veamos qué sirvió anoche. Enhorabuena. Arrancó el nuevo ciclo del Camino de Tus Sueños. Muy buenas noches, Maré. Me encanta. Juan María Nogues es el nuevo conductor del Camino que cambia la vida de las familias bolivianas. Estábamos sufriendo todo al principio, pero qué lindo programa, qué lindo hacerlo este programa, qué lindo también poder ayudar a todas las personas. La verdad, me sentí muy cómodo en mi nueva casa, que es Peaté. Hay nuevos juegos, hay más sorpresas, el camión se agranda, hay más premios todavía para poder entregar, y también hay una nueva forma de inscribirse, que es vía Facebook. Te invitamos a todas las personas a ser parte del Camino de Tus Sueños, porque el Camino de Tus Sueños te cambia la vida. Gracias Bolivia, gracias Peaté, gracias a todas las personas por hacer este programa tan lindo. Enhorabuena. Muy bien. Espectacular. Saludo para Juanma, que ella realmente la rompió con el Camino de Tus Sueños, haciendo más feliz a la gente. Lo importante es que él decía, el camión se renueva por completo, más premios, más juegos, mucha más diversión cada noche. Se agranda el camión, qué buena noticia para toda la gente que va a recibir este premio, le va a cambiar realmente la vida, y el Camino de Tus Sueños va a estar ahora. Ya. ¿Por dónde te gustaría que estés? Por mi casa. ¿Por dónde es tu casa? El segundo anillo. O sea, el segundo anillo. Ya, el segundo anillo y René Moreno. Y René Moreno. Está complicado. Está complicado, está lejos. Esta vez un poquito, tendría que tomar la 72 para que llegue. No, no va a estar por el tubo, ni va a estar por la zona de La Mutualista. En serio, atención toda la gente, entonces, que viva por La Mutualista, y no siempre que viva por ahí. Que quiera llenar su cupón, no importa de dónde sea que venga, usted llena el cupón, da sus datos certeros de dónde es su casa, y el Camino de Tus Sueños va a llegar hasta ese punto, para no se olvide poner número en la casa. Así es. Ouri, en este momento, el camión se encuentra en la zona de La Mutualista, así que toda la gente va a poder llenar sus cupones. Quienes ya han enviado, y que usted vive por la zona de La Mutualista, prepárese, porque esta noche van a ir lanzando, ¿en qué calle está? Durante la semana, perdón, ¿entre qué anillo y qué anillo? ¿entre qué calle está? Los números aproximados de donde va a estar el Camino de Tus Sueños, en este momento se encuentra en el tercer anillo externo. Ah, súper bien, entonces, y para tener más datos, vamos a irnos a nuestra unidad móvil con Paola García, quien va a mostrarnos más acerca de la gente que está llenando su cupón. Paola García, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Alan Vera. Como lo decían, me vine desde el Mercado Mutualista, porque aquí está instalado el Camino de Tus Sueños. Toda la gente que ha venido a hacer sus compras, la gente que vive por este lugar, está ya aquí haciendo su fila y llenando sus cupones. ¿Qué debe de colocar en su cupón? Todos sus datos personales, número de carnet de identidad, número de celular, también número de celular de una persona de referencia que viva en la casa o por el lugar donde vive. Mire la larga fila, está larguísima, porque todos quieren que el Camino de Tus Sueños llegue hasta su barrio, hasta su zona. Hasta este mediodía va a estar el Camino de Tus Sueños aquí, en el lugar para que usted venga, se acerque y llene su cupón. Si por este otro lado nos venimos, mire toda la gente. Aquí toda la gente, Alan quiere saludarlo. ¿Cómo están, señoras, señores? Muy buenos días. Ahí están las mamás que se han venido con sus pequeñitos también. ¿Cómo están, señora? Buen día. ¿Usted vino a hacer la compra al mercado? ¿Vive por el lugar? Vine a hacer compra. ¿Y qué le parece que el camión esté aquí en el mercado? Me parece muy prestigioso, ¿no? Para todos nosotros del pueblo. ¿Lista para añadir al cupón? Lista. Muy bien. Señora, ¿cómo está? ¿Usted de qué zona viene? ¿Por dónde vive? Yo, en la Virgen de Lucán. Buen día. ¿Cómo está? ¿Qué le parece que el camión esté aquí? Biencísimo. Ojalá me llegue la suerte, ¿no? Sí. ¿Y me lleve a...? ¿Está ahí a por ahí de la casa? Claro, ¿cómo no? Por supuesto. Entonces, mucha suerte. Gracias. ¿Usted, señora, cómo está? ¿Trabaja aquí? Sí, vengo aquí a los lentes. ¿Qué le parece que el camión visite acá este lugar, el mercado? Bien, está bien. Pero la suerte de llevarme una tele. ¿Quiere una telecita? Una tele. Le cuento que si el camión llega a su barrio, usted se lo lleva todos los premios. Son 11 electrodomésticos que usted va a tener en casa. Ay, ya sabe. Sí, le vamos a desear mucha suerte. Ya, gracias. Y mire la fila, Alan. Continúa, continúa, continúa. ¡Qué bien! Vamos a conversar con algunos de los señores también. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Buen día. ¿Usted por qué zona vive? Por la 2 de agosto, octavo anillo. ¿Qué le parece que el camión de tus sueños esté aquí en el mercado? Está muy bien, muy bien. ¿Va a llenar su cupón? Ah, sí, vamos a llenar su cupón. Perfecto, mucha suerte. Igualmente, gracias. Alan, entonces invitamos para que todos se vengan hasta el mercado mutualista, tercer anillo externo. Aquí está el camión para que llene su cupón y forme parte de todo este gran movimiento como es el camión de tu sueño, que cumple los sueños de todas las familias bolivianas. Muy bien, ahí está. Entonces, gracias, Paola. La gente, váyase de volada. Hasta las 12 del mediodía el camión va a estar en el mercado mutualista. Para que usted vaya, no importa desde dónde sea. Si usted vive aquí en la tranca de Cochabamba, Santa Cruz, véngase en la flota. Llene su cupón, pero eso sí, el dato certero de dónde es su casa para que el camión pueda llegar y pueda llevarse todos los premios. No solamente la señora decía, yo quiero un televisor. No, señora, se va a llevar todo lo que tiene el camión. Juego de living, juego de comedor, juego de dormitorio, licuadora, extractora, sumidora. Todas las horas van a ser para usted, así que participe del camión de tus sueños. Y todas las noches usted puede llevarse platita en efectivo todos los días. Cash. Yo he llamado dos veces con otro nombre. ¿Con otro nombre llamó? Pero mi número estaba identificado, me he encolgado. Claro, ¿qué no puedes hacer eso? Nosotros somos de la casa. Hay que trabajar. Pero igual no, mentir nunca está bien. Volvemos a hablar de nuestras redes sociales. Saludos a la gente. Bien, mostremos primero nuestro Facebook oficial. Esa es esa potanga espectacular. O sea, el nuevo dinámico. Parecemos el señor y la señora Smith. Eso te iba a decir. Faltaron las pistolas. Faltaron las pistolas, vamos a llevar para la próxima. Pero ahí está, esa es nuestra página oficial, el Facebook. Usted ingrese, le pone me gusta y automáticamente va a poder usted participar y poder decir todo lo que usted quiere. Ver videos, ver fotografías y de minuto a minuto nosotros vamos a ir mostrando videos detrás cámara. Lo que está pasando en vivo acá en Inhorabuena, que realmente está espectacular. Si usted tiene alguna consulta para Jaime, por ejemplo, acerca de la cocina, hágalo mediante las redes sociales que él está dispuesto a preguntarle, a responderle, perdón, cualquier incógnita que usted tenga acerca de lo que está cocinando ahora o de cualquier plato, ¿verdad? Así es. Si quiere mandar saludos, felicitaciones a su cumpleañero. Si quiere comentarnos acerca de algo especial, escríbanos en el Facebook. Vea durante el día también porque tenemos transmisiones en vivo. Exacto. De todo lo que estamos haciendo, toda nuestra preparación. Así que escríbanos en nuestro Facebook. Síganos como Enhorabuena P.A.T. y ya sabe. Chetero, déjate rezar, por favor. Basta, ok, ya. Basta, ok, basta. Bueno, vamos a hablar de más. Vamos a hablar de estas guerras. Quiero que me acompañen por el living, por favor. Vamos, Alan. Tenemos un invitado especial. Ya. Vamos a tener a un león. Bueno, me voy, entonces. Yo no voy a estar hablando con leones. Lo siento mucho. Yo me mentí. Venga, 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 por favor. Tenemos un león, un guerrerazo que nos va a estar acompañando. Y queremos saber si él va a estar en la cuarta temporada de Estos Guerras. Quiero invitar, por favor, en mi living a Leo Velarde, que nos acompaña del grupo de los leones, que está un poco lesionado. Viene con su brazo. Viene con un regalo. Pensé que era un regalo cuando llegó, pero había sido el bracito. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bienvenido. Un gusto. Saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Contanos qué te pasó. Bueno, en la anterior temporada, para las personas que seguían el programa pudieron ver que tuvo un accidente, ¿no? En una competencia me lastimé un dedo. Parecía ser una cosa insignificante un dedo. No le di importancia y seguí compitiendo dos semanas más y, bueno, tuvo sus consecuencias más graves. Esta vez ya me solté un tendón del dedo y, bueno, ya no podía doblar el dedo. No pude competir durante un mes y me tuve que someter a una cirugía, ¿no? Es duro. La gente cree que de repente vemos en televisión que sí es un circuito y qué sé yo, pero lo que se vive es realmente duro y ponen en riesgo muchas veces todo su desgaste físico, un poco más de salud, la energía. Es desgastante, ¿no? Claro, la verdad es que las pruebas no son tan fáciles como se ven. Hay alguna gente que la mira por la tele y dice, no, ha sido el lado. No es así. También nosotros le ponemos el toque más fuerte cuando no queremos dejarnos ganar por la persona con la que estamos compitiendo. Entonces, hacemos las cosas a la rápida para hacer lo mejor que se pueda. La euforia que se vive en ese momento, la gran harina, pues es mucha cosa. Entonces, sobre ese margen es donde vienen las heridas y las lesiones. Es un gusto como si me tenías de con nosotros. Oye, hermano, contemos un poco tu experiencia. ¿Cuántas temporadas has estado en estas guerras? Estuve desde la primera temporada cuando comenzamos Hombres contra Mujeres. Luego, la segunda temporada, se incorporaron nuevos integrantes. Seguía el formato siendo Hombres contra Mujeres. Y bueno, la tercera temporada cambió totalmente, ¿no? ¿Has podido ver ayer el arranque de la cuarta temporada? Sí, estuve mirando, no conociendo los nuevos guerreros. Vemos el arranque. Vemos una repetición para toda la gente que no lo pudo ver. ¿Cómo fue esta cuarta temporada de este viernes? Enhorabuena. Buenas tardes, Bolivia. Saludamos a los nueve departamentos de este país. El cuarto arrancó, esto es guerra, en su cuarta temporada. Muy buenas tardes, Bolivia. Bienvenida, señoras. Estamos ansiosos por dar inicio a esta nueva temporada, la cuarta en esto es guerra. Y en esta oportunidad más leona que nunca me vine, con todas las ganas para poder darle la bienvenida a cada uno de los guerreros. Tenemos rostros antiguos, tenemos rostros nuevos, pero lo que se viene está imperdible. Con la presencia de Reyes Santelo como el nuevo conductor, quien estuvo muy feliz por comenzar este gran reto. Ya pasó el primer programa, estoy muy feliz, muy contento de cómo se dio. Fue sin duda un momento inolvidable, inexplicable, en el cual pudimos hacerlo muy ameno este programa. Sin duda que fluyó todo con Jessica, lo hicimos espectacular. Así que espero que a la gente le guste y a poco vamos yendo, ¿no? Enhorabuena. Wow, realmente ha sido una producción espectacular e internacional lo que se ha visto ayer. Lo que han armado en exterior ha sido increíble, teníamos drones sobrevolando, juegos artificiales, pirotecnia, que es algo que gusta a la gente. Y no puede ser para menos ya el arranque de la cuarta temporada, incluso con nueva conducción de la mano ahora de Reyes Santelo, que lo hizo realmente muy, pero muy bien. Y tenemos nuevos guerreros. Exacto. Los antiguos guerreros que van a estar, queremos saberlo. Confíese aquí a nivel nacional. ¿Va a estar en la nueva temporada de esta guerra? La verdad que todos saben que el programa exige mucha competencia y, bueno, como pueden ver, estoy totalmente inhabilitado de una mano. Entonces, no va a ser posible estar en esta cuarta temporada, ¿no? Nadie sabe lo que pasará en un futuro, ¿no? Pero por el momento todavía estoy comenzando a hacer fisioterapia porque todavía no puedo mover el dedo correctamente. O sea, ahora es imposible, ni cómo pensar. No hay sorpresa contigo esta tarde. Ahorita no puedo hacer ni calipenio, ni competencia, ni boxeo, nada. Perfecto. Vamos a ver un poco, vamos a ver un poco de lo que fue el ingreso de los antiguos guerreros, de los que ya conocemos y tienen un montón de fanáticos. Veamos, por favor. Enhorabuena. Viene para quedarse en esto es guerra. Pero los guerreros antiguos están presentes. ¡El Baby Verde! ¡Señoras y señores, aquí lo tenemos! Así, confiadísimo que esta temporada, igual, vamos a repetir la victoria de la anterior y, bueno, Cobra para siempre. Gracias a Dios volvimos, volvimos con todo y rogando que seamos Cobra otra vez. Sí, ya estamos todos, bueno, la mitad del elenco listo. Esperaremos que los otros ocho sean presentados y, bueno, ya listos para ver equipos, capitanes y empezar la competencia. Muy contenta de haber vuelto a esta temporada, de verdad que estoy chochísima y espero, de verdad, de corazón estar en las Cobra, por favor. Una cuarta temporada que me vengo con todo, preparadísima, con todas las ganas y, bueno, ojalá que sigue mi equipo, ¿no? No en Los Leones, nadie sabe lo que va a pasar, así que no se pierdan el programa. ¡La cuarta temporada! ¡A imponer nuevamente su belleza, su estilo y toda la guerra! ¡Enhorabuena! Oiga, no sé ustedes en su casa, pero yo aquí veo tristeza en los ojos de Leo, ¿no, Leo? ¿Te gustaría haber estado ayer ahí? Bueno, la verdad que lo estaba mirando, ¿no?, del gimnasio. Lo estaba mirando con una amiga y, bueno, estábamos ahí. Me decía, ¿y vos no querés estar ahí? Me encantaría, ¿no?, porque la verdad que es una experiencia increíble. Pasan cosas inolvidables en el camerino, en el set. Y, bueno, la verdad que sí me gustaría volver a hacerlo. Lastimosamente no voy a poder, pero quién sabe lo que pasará en el futuro. Y aparte de que me imagino que hay buenas amistades entre ustedes, también debe haber un poco de bronca, ¿no?, entre ellos. No sé, pues, alguien que siempre hace competencia contigo, por ejemplo. Esto es guerra. En serio, eso es lo que yo pregunto, ¿no? Una vez salimos de la puerta del set, todo se vuelve a hacer normalidad, reír, hablar. Algunas veces sí, ¿no?, lo que pasa en el set, a veces se vive la tensión en los camerinos, ¿no?, por la discusión, en las peleas. Pero se pasa, ¿no?, con el tiempo, pero aquí adentro sí todos somos rivales, ¿no?, aquí adentro. Aquí no hay amistad, ni amorío, ni nada, ¿no? Aquí no, si podemos hacernos sangre y de comercio, se hace. Oye, buenísimo. Entonces, ¿qué puedes decir a toda esa gente que realmente te va a extrañar, que quería verte en pantalla? Creo que esto no es un adiós, no es un hasta pronto. Ahí leo la máquina de darle para mucho tiempo más. Tengo nuevos proyectos, voy a seguir entrenando, voy a seguir haciendo cosas como calistenia, ¿no?, para enseñar a la gente, ¿no?, a la gente que quiere saber un poco lo que es deporte. Y, bueno, como te digo, hay hartos proyectos más adelante. Buenísimo, entonces, ahí estás. No se preocupen, puede haber sorpresas con Leo más adelante. ¿Cuánto tiempo tienes que estar en reposo? Aproximadamente son entre tres y cuatro meses. ¿Qué te dices tus fanáticos, Leo? Tenés una página en Facebook, la gente que te sigue. Leo Sexy, arroba. Te da su apoyo, porque la gente se identifica con los guerreros, se identifica con las figuras que representan a su equipo. ¿Cómo se sienten ellos con esta lesión que vos tuviste y la que lamentablemente te inhabilita de seguir participando y seguir peleando por tu equipo? Bueno, cuando me sometí a la cirugía, ¿no?, yo lo hice público ahí para todos mis fanáticos que me estaban siguiendo. Porque yo siempre mando, ¿no?, mensajes cada vez que puedo. Estoy explicando qué estoy haciendo, dónde me encuentro, y bueno, les dije que me iba a someter a la cirugía. Y miércoles, tuve después, más, creo que a la gente le gusta que uno se lesione. Porque me mandaba mensajes de todos lados, niños, grandes, y pucha, la verdad que se siente harto el cariño de la gente, bueno, ¿no? Quiero devolverle el cariño de alguna manera, como te digo, hacer alguna actividad para todos ellos, para todos los fanáticos. Entonces, mi bien, mi mejor, lo voy a hacer, ¿no? Ahorita no puedo hacer. ¿Le voy a volver al ring, no? Voy a volver al ring. Tenía planeado pelear en septiembre de este año, pero esta lesión me inhabilitó y bueno, a principios del próximo año puede ser, ¿no? Todo pasa por algo, va a ser una preparación mucho más intensa seguramente para que tu próxima pelea sea espectacular si llegues a la victoria. Ahora quiero mostrarte a los nuevos de red, los nuevos rostros que vamos a tener en la red PAT y que van a estar, por supuesto, peleando con las cobras y con los leones. Enhorabuena. Hoy, en Esto es Guerra, revelaremos cada uno de los nombres. El momento más esperado del programa, la presentación de los guerreros. Se trata de un nuevo guerrero, viene para quedarse en esta cuarta temporada. Nuevos guerreros de todo el país y el exterior. Mi nombre es Jaime Parada, tengo 19 años, soy Mister Argentina y estoy aquí para quedarme y ser el nuevo campeón de Esto es Guerra. El hecho de estar acá, no importa si voy a ser Cobra o voy a ser León, la cosa es participar y pues aquí están uno de los mejores, ¿no? Uno de los mejores, Harold Villarreal. Yo voy a dar todo de mí, no importa si me toca sudar el color amarillo o sudar el color azul, igual Sharon vino aquí a ser una buena guerrera y eso es lo que va a ser. Se vino como toda una leona, se vino con el pelo de leona, dorada completamente, miren por favor, la entrada triunfal de Sharon Valverde. Enhorabuena. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Falificaciones para los nuevos guerreros! Y estos no son todos los guerreros que van a estar. Exacto, la mitad solamente. Es la mitad porque el día de hoy se van a mostrar oficialmente todos los guerreros que van a estar compitiendo en esta cuarta temporada. Jaime Parra, Harold Villarreal y Sharon Valverde son los primeros tres que se presentaron ayer y hoy se van a presentar el total de guerreros. Oye, me preocupa algo porque yo hice el casting y no me llaman hasta ahora, porque venía a probar mi vestuario y todo. Claro, si no te llaman debe ser porque... No, yo creo que por ahí tengo que venir directo, ¿no? De repente, mañana... O por ahí vengo directo. Qué sorpresa. No, porque viene y te vas a ser capitán de los cobros, entonces por ahí no te vas a venir directo, mamá. Claro, sí. Yo voy a ser esta tarde, voy a llevar mi short, mi camiseta y voy a venir directo. Creo que, ¿sabes qué? No, 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 no aceptan con esas estrellas. Lunares de nacimiento. Nunca he visto lunares de nacimiento. Tiene que tener forma, movimiento, así. Eso me va a explicar muchas cosas, por favor. Porque yo me había robado la camiseta de Super Mario, pero me quedaba ancha. Lo he llevado al sastre para que me lo sursa. Ya está surcido y me queda bien. Pero no puede ser que me hagan en vano. Son 20 pesos y no puedo estar regalando. Claro. No, yo vengo esta tarde y voy a ser capitán. Vamos a hablar con la producción porque no puede ser que le hagan, ¿eh? Toda la pera, o sea... Me está diciendo quedar mal a mi compañero, por favor. Exacto, gracias, Alexia. Leonardo, mi hermano querido, que le vaya muy, pero muy bien. Háblele a su gente, háblele a sus fanáticos. Pueden estar en contacto en su red social que es Leo tu bebecito. Tu maquinita. A toda la gente que me está viendo, ¿no? Y a todos mis seguidores, ¿no? Que sea mi página de Leonardo, la máquina Velarde, en Facebook. Y bueno, ahí van a tener noticias de todo lo que hago día a día. Dietas, comida, entrenamiento. Y bueno, nuevos proyectos que se vienen más adelante, ¿no? Un saludo bien, grande y un beso enorme a todos los que me están mirando, ¿no? Debe estar mi padre, mi padre, mi familia, ¿no? Gracias por el cariño que se ha sentido en todo este tiempo. Y bueno, como les dije, ahí leo la máquina para... Y a los chicos del gimnasio también, ¿no? Y a los del gimnasio que alistén ahí deben estar haciendo... Dejen de mirar y hagan ejercicios. ¡Hagan! ¡Vamos! Leonardo, la máquina estuvo con nosotros a ver sorpresas más adelante. Y este caballero, yo sé que tiene un as bajo el yeso. Bajo el yeso tiene un as. Gracias Leo por acompañarnos. Yo le voy a postar una foto en su fanpage porque nadie sabe, pero era mi compañero de curso. ¿En serio? Sí, era mi compañera de... ¿Y qué tal era Alexia en el colegio? Exceléntalo. Es mentira, loco. Es la reina de los deportes. Es la reina del deporte. ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! Voy a sacar información y se las voy a dar luego del corte comercial. Tenía crepes así y era medio astro. Tenía el pelo largo hasta acá. ¿En serio? Como el fiel de Valderrama. Así como arriba. Vamos a un corte comercial, señoras y señores. Y cuando vamos, vamos a ver si Alex, ¿no? Ya está, porque Jaime se está atrasando. Jaime, por favor. Ya volvemos, Tomás. Ven, ahora buena. Continuamos con más en Enhorabuena y tenemos un consejo espectacular de la mano de Essica para todas las mujeres que nos están viendo en nuestras casas. Así es, Alexia. Essica renueva su línea experta en larga duración, Color Fix. Sus productos, creados con la última tecnología, Ultra Color Flex Intense, Contiene pigmentos de máxima fijación e intensidad de color. ¿Qué le parece? Mantiene tu maquillaje intacto y a ti, bellísima por mucho más tiempo. Tu maquillaje siempre perfecto con Color Fix. Solicite una consultora llamando al 901-1056-78. Desde Santa Cruz al 315-0600 o ingresa a www.essica.com. El costo de la llamada, 0.29 centavos en minuto. Tu maquillaje siempre perfecto con Color Fix. Alexia. Otro horas perfecta, gracias a Essica. Ahora continuamos con más en el programa y quiero que me acompañen a conocer nuestra agenda cultural. Hola, Alan. ¿Cómo estás? Tanto tiempo de verte. Hola, Alexia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo Super Nintendo? Oiga, contemos a la gente que quiere hacer planes para hoy. ¿Dónde puede ir y qué opciones tiene en cuanto a la agenda cultural? ¿Le parece? Por supuesto, veamos qué podemos hacer hoy. Tenemos en nuestra agenda cultural un taller de dibujos creativos. Va a ser del 1 al 12 de agosto de 16 horas a 18, de 4 a 6 de la tarde. Estas inscripciones están en el número de pantalla, en el café Kafka, para que usted pueda asistir. Me encantaría. Sí, no, pero usted va a dibujar, ¿no? No, cuando era más chica tenía un poco de creatividad, pero ahora no sé si qué tan buena debe seguir. Atención, estamos viendo la agenda cultural, entonces tenemos cine, la mala educación, desde el 2 de agosto en el Centro de la Cultura Plurinacional, en la sala audiovisual. Esto a las 7 de la noche, para la gente que le encanta el séptimo arte, pues ahí está la mala educación. ¿Qué más tenemos para hoy? A ver. ¿Qué más sigue en nuestra agenda cultural? Un taller de dibujo hiperrealista con lápices de colores. Está dirigido a personas de 12 años en adelante, del 2 al 16 de agosto, de 4 a 5 y media de la tarde. Los días son martes y jueves. Si usted quiere aprender este tipo de dibujos con lápices de colores, es una excelente opción. Y también para dejar a los hijos mientras uno trabaja que estén ahí dibujando, ¿no? Atención, tenemos un ciclo, perdón, de cine documental. Esto es Japói, el comienzo de la vida. Del 1 al 29 de agosto va a durar todo, casi todo el mes de agosto, para padres de familia y profesores. Esto es en el Salón Auditorio del Centro Simón y Patiño, de las 7 y media a las 9 y media de la noche. Tómalo en cuenta para que usted pueda asistir y agendar en la agenda cultural de toda la semana, si quiere. Muy bien, ya están los oficinos para el mes de agosto. Y vuela, vuela. No, dije vuela, no vuela, no vuela. Hasta revisarme la cocina, Alexia. Tenemos un avance también con Jaime en la cocina. ¿Cómo estás, Jaime? Me dice, vuela, 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 vuela. Yo no entiendo qué ha de esto. ¿Qué ha de esto? ¿Qué ha de esto? ¿Sabes qué? He estado chequeando a tu cocina y tienes muchas cositas ahí guardadas. A ver. Entonces quiero aprovechar de hacer algo. Ya, vamos a improvisar un poco el tema de hacer una salsa bocaina como para hacer el acompañamiento. Ya. Si te parece. Me encanta la idea, todo lo que sea. Mientras más comida, mejor. Ya, che, entonces estamos en el mismo canal. A ver. La idea es el ají amarillo. Vi que tenías tres ají amarillos por acá. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es enseñar cómo, más que todo, limpiarlo, ¿no? Que es, a veces dicen, no, limpiar el ají, te queda picante. En este caso, lo particular del ají amarillo es que cuando tú ya le quitas las venas y las pepas, ya no te pica. Entonces solamente te aporta sabor. Vamos a hacer una guancaina, que es muy diferente a la guancaina de acá. ¿Por qué? O sea, porque, ¿cuál es la diferencia? Parte es el ají. El ají que usan aquí es el mismo ají, pero deshidratado, que le llaman ají mirasol. ¿No? Entonces, en Perú se hace la guancaina con este ají, que es la mezcla de queso, más que todo con galleta y un poco de leche evaporada o leche fresca, no es ningún problema. Entonces, le dejo un poquito de venas porque me gusta que pique un poco. Lo que vamos a hacer es unos fideos a la guancaina. Fideos a la guancaina. A ver, a ver, me llama la atención. Para poner un poco con el tema de que tenemos lomo saltado, se acompaña siempre con un lomito saltado encima, ¿no? Montado. Ya, respeto. Entonces, tenemos ya el ají amarillo acá. Tengo un poco que ya avance también. Vamos a robarnos un poco el tema de la cebolla que tenemos de lomo saltado, que nos va a sobrar un poquito. Ya, eh. Entonces, tengo esto acá también. Le pongo un poquito de cebolla. Que ya estamos bien. Y lo vamos a saltear. Ya tengo mi sartén caliente. Voy a poner un poquito de aceite. Acá vamos a hacer un poco de humo, ¿no? Que es lo que le estaba hablando a Alan, que es lo que te da sabor y en este caso va a funcionar muy chévere. Muy bien. Entonces, una vez que esté bien caliente el aceite, vamos a saltear esto. Hasta cuando lo salteamos, hasta que esté un poquito quemado los bordes. Queda como negrito, ¿no? Exactamente. ¿Vamos a hacer con las papitas estas? Vamos a hacer una sopecita al final también. ¿Las papitas de la montaña? Claro, que mucho, muy conocidas son, ¿no? En el tema de la montaña. Entonces, una vez que esté acá, los sazonamos igual. Tenemos un poquito de pimienta. Ya, muy bien. Echamos un poco de pimienta. Echamos un poquito de sal. ¿Esto no es sal? ¿Esto es sal? Es sal. ¿Crees eso de que si te pasa la sal es mala suerte? No, no lo sé. ¿Qué tal, papas? Así que es genial. Te cuento de si sirve eso. ¿En serio? A mí se me cortó. Es raro, pero pasa. Es raro, pero bueno. A mí se me cortó la leche. Quería ser de salsa blanca y se me cortó la leche. ¿En serio? Sí, no sé por qué. Me gané una tratada de toda la casa, ¿no? Porque fregué la comida. Claro, ya. Me ocupo yendo bien esto, ¿no? Pero... Bueno, quiero aprovechar de mostrarles el arroz, que es lo que tenemos listo. Y acá mismo se mantiene, ¿no? Que esté calientito. La receta caserita. Es el arroz que te transporta a tu casa, ¿no? Exactamente. El ejercito que hace tu mamá y todo eso, ¿no? Lo tenemos a freyendo. Salteamos un poquito. Ay, siempre he querido hacer eso. ¿Puedo intentar? ¿Puedo intentar? Claro, claro. Espera un poquito que se caliente y lo salteas. Esa, esa. Esa. A ver, Alan. A ver, Alan. ¿Cómo hago para que se haga fuego? No, casi me retiro un poquito, ¿ya? Dale, dale. Dale, dale, dale. Y para que se haga fuego. Tienes que esperar a que caliente bien, ¿ya? ¿No? Generalmente el aceite se va para el lado allá, que se caliente el aceite y después lo salteas. Ya. Ahorita dale. Ya, para que caliente. Se haga poco con el fuego o con el fuego. Y ahora sí hago así, ¿no? Vamos, sí. Chorrea un poco. Sí. Suavecito. Es. Es. Ajá. ¡Ay, qué buenísimo! Gracias. Bravo, bravo. ¡Bravo! Me encanta, me encanta. Oiga, mientras nosotros terminamos de saltear, vamos a informarnos. Tenemos a Diana, que va a dar más noticias. Diana, estamos listos para que nos cuentes qué pasó con el fútbol boliviano. Pasa mucho con el fútbol boliviano y estamos atentos a ver porque ya se va a conocer en las siguientes horas, pues, al nuevo AT de la Selección Boliviana. Estamos con lo último de información, Eric Arauco, para que nos dé los datos. Hola, Diana, ¿cómo te va? Muy buenos días en Cochabamba. El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana del Fútbol está recibiendo en este momento la exposición del plan de trabajo de Eduardo Villegas. Será el primero en presentar, y es el primero en presentar su plan. En la hora dos de la tarde y media va a ser Mauricio Sori, el segundo, en presentar su plan. Y el tercero será Ángel Guillermo Hoyos, el argentino. Solo los tres porque ha descartado su presencia en Cochabamba en esta reunión del Comité Ejecutivo. Don César Farías, el técnico de Diestrongues, es ya una posibilidad descartada para que sea el nuevo técnico de la Selección Boliviana. Se espera que este miércoles se conozca al nuevo estratega, sustituto de Julio César Valdivia. Esta reunión no cuenta con la presencia del presidente de la Federación, Rolando López, porque ha sido intervenido quirúrgicamente de una de sus rodillas y por eso es que está ausente. Solo hay cuatro miembros del Comité Ejecutivo en esta reunión en la que mañana, repetimos, se espera conocer el nombre del nuevo técnico de la Selección. Muchas gracias, Eric. Y seguro saldrán, pues, de todo esto, las mejores propuestas de trabajo para la Selección Boliviana. ¿A usted quién le gustaría que sea de té, Alan? De la Selección. ¿Tiene su favorito? Alguien que nos haga ganar y que nos haga pisar un Mundial. Sea quien sea, pero que haga eso, por favor. ¿A quién se le pinta? Me gustaría que sea algún exjugador, tal vez, boliviano. De los que están en línea, no estoy muy enterado, pero la verdad me gustaría eso. Alguien que ya sepa lo que falta al fútbol boliviano. Yo creo que eso sería algo espectacular para la Selección, Diana. Claro que sí, de una vez ver muchos goles, ¿no? Hay un partido y que realmente gritemos, ¿no? Exacto. Y sin garganta prácticamente de gritar gol, entonces, eso necesitamos. Eso es lo que nos gusta y es lo que queremos los bolivianos. Alguien que nos lleve por lo menos a participar de un Mundial y poder llevar con orgullo la tricolor, pintar la cara, poner la bandera a los autos y todo eso, ¿no? Pero, ¿qué tiempos aquellos? Exactamente, Diana. Querido Ala, nos vemos más adelantito con otras noticias. Muy bien, vamos a estar atentos, Diana. Muy bien, Jaime, sigamos en la cocina entonces, mientras Alexia no se acerque a los condimentos. A los condominios. Quería parchear nuestro condimentero, condimentero. Eso es el colorcito que tiene que tener, ¿ya? El ají, medio negrito con la cebolla que se ve caramelizado un poco. Eso se llama salteado. Salteado, en este caso volvemos, salteaba a, bueno, por eso salió el fueguito y todo eso. Ok, quiero recalcar, si yo no salteaba como no salteaba, no hubiera quedado así. Vamos a ver cómo queda, ¿no? Como si acaso. Claro. Y la idea es enfriarlo un poco. Ya. ¿No? Y después lo vamos a licuar. En este caso va a ir con un poco de queso fresco o queso criollo. A mí me gusta harto en el tema de la guancaina, ¿no? Que salga mucho sabor al quesito. Pero, ¿sabes qué? Sí. Hay queso que no funciona tan, yo tengo que saber la textura. La textura y que no esté muy salado. Pero hay un pretexto para comer. No, hay que calificarte, eh, sí, ahorita. A ver, tienes razón, tienes razón. Cuando yo voy a tener que probar los camarones, pasámelos por... Perfecto, perfecto. Ahora sí lo puedes utilizar. Que no sea muy salado, ¿no? Que tenga un saborcito fuerte. Ahora... Vamos a la licuadora. A la licuadora. Cuidado, yo me alejo porque la última vez que usé la licuadora no puse la tapa, eran tomates calientes y salió volando todo. Así que mientras usted licúa, mi queridísimo Jaime, voy a irme allá con Alexia. Porque, Alexia, véngase que tenemos más cumpleaños el día de hoy, en este día de la semana número dos. O sea, en este martes. Y en inglés sería... Monnet, turquets. Turquets. Sí, sí. Turquets, turquets. Vamos a mandar saludos entonces. ¡Ahí está el consellero! ¡Ahí está! ¡Un aplauso! ¿Cómo se llama él? Aníbal Arap, él es el primer capitán, el capitán Aníbal Arap, primer piloto boliviano nacido en Pando. ¡Qué bueno! En honor a su trabajo y su trayectoria, el departamento, el aeropuerto de Pando lleva su nombre, capitán Aníbal Arap Fadul. Muy bien, entonces, capitán, le mandamos un gran saludo, que siga cumpliendo muchos años más. Y nos acompañe todavía, y que, bueno, pues la gente allá lo felicite y lo mime mucho. Le mandamos un beso porque también es tío abuelo de Alessandra. Ah, bien, entonces, besos. Un beso especial porque nos está viendo desde la ciudad de Cochabamba. Lo queremos muchísimo y esperemos que lo duren todo el día. Muy bien, ¿tenemos más? A ver, a ver. María Isabel Rojas está de cumpleaños hoy, entonces le mandamos un gran beso. Que la pase muy, pero muy bien haciendo sus actividades. Lo importante es que hoy toda la familia la mime. Claro que sí, que la duren porque eso es lo más lindo. Lo más lindo de la casa. Exactamente. Felicidades, querida María Isabel Rojas. Si usted tiene cumpleaños, no olvide mandar su fotografía para mañana, para pasado, con todos los datos. Y nosotros, justamente, le vamos a desidear feliz cumpleaños. Ahora vamos a hablar del bomo. Pero, por supuesto, si viene el bomo verano y las magníficas se están preparando. Hay sesiones de fotos, están yendo al gimnasio. Es una preparación constante de todo el año. Queremos ver unos adelantos y vamos a recibir a nuestras invitadas. Muy bien, vamos entonces. ¿Qué te parece la idea? ¿Te gusta recibir invitadas? Me gusta recibir invitadas. Tenemos invitadas especiales, nos acompañan esta mañana. Quiero, por favor, que pasen a nuestro sillón y las muestran. Están espectaculares. Las magníficas, realmente, siempre impecables. Tamara Pérez nos acompaña y también Fátima Cordán, que están preparándose para este bomo primavera-verano. ¿Qué será del 6 al 8 de octubre? Bienvenidas a nuestras hermosísimas, magníficas, siempre impecables, chicas. Qué bella, me encantan. Muy bien, chicas, bienvenidas. Pasen, por favor, al living room. Quiero que me quede en la cara. Por favor, haga un primer plano. Pasen, chicas, ahí está, al living room. Bienvenidas. Toma el asiento, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas. Pasen, pasen. Por favor, tres cafecitos. No, no es cierto. ¿Cómo están, chicas? Me imagino que la preparación a full, ¿no? Sí, así es. Bueno, se nos vienen dos grandes eventos ya en septiembre, la feria y octubre, el Bolivia Moda. Así que, bueno, ya estamos en la preparación. Esta es la segunda versión de Bolivia Moda. ¿Qué les parece poder mostrar a la gente un poco de lo que es algo más nuestro? Porque Bolivia es un país tropical, un país que no tiene mucho invierno. Y ahora mostramos un poco más el colorido que pueden dar los diseñadores, los escotes, qué sé yo. ¿Qué les parece? Claro que sí. El año pasado, como vos decís, fue la primera versión y tuvo una aceptación la gente increíble, precisamente por lo que vos decís. Porque aquí la mayor parte del año es verano. Entonces, o sea, hace mucho calor. Entonces, tuvimos una aceptación increíble y esperamos lo mismo este año. ¿Y es complicado eso de que, por ejemplo, como tú dices, la mayor parte del año es caliente? Hay que saber cómo vestirse en invierno, ¿no? Es como que, ¡pasame mi chamara de cuero, mira, voy a salir con ella! No es lo mismo, ¿no? Hay que saber cómo vestirse también en invierno. Y ahí se encabean ustedes de poder decir, a ver, viene el invierno y esto se va a poner de moda. Los colores, que sí, que no. Claro que sí, de eso es lo que se trata de Bolivia Moda, ¿no? Ya, pero ¿alguna vez les toca a ustedes como, ¿qué pasa? ¡Ay, mi chamara de cuero! ¿Dí o no? Seguramente muchísimas veces. Muchas veces. Mamá, esta es una preparación constante. Todos los años estamos en actividades. Tenemos el show de las magníficas ferial que se viene en septiembre. Tenemos también el Bolivia Moda verano, el show de las magníficas en diciembre. Para este bombo verano se realizaron 10 sesiones de fotos. ¿Estuvieron participando en algunas? Sí, justamente este viernes vamos a estar para un gran oficiador de Bolivia Moda, que es Fiat. Así que, bueno, están... bueno, ahí está Fati. Han habido ya sesiones de fotos previas, ¿no? A lo que es el Bolivia Moda. Estamos esperando ya estas fechas. Es el 6, 7 y 8 de octubre. ¿Para qué era esa campaña que estabas haciendo? ¿Para qué empresa? Esa era para un auspiciador que es Natura. Natura siempre nos está acompañando ya hace muchos años en lo que es el Bolivia Moda. Oye, aquí tenemos... me acabo de dar cuenta que tenemos tres magníficas, porque Alexia volvió a la línea de las magníficas, ¿cierto? Exactamente, Alan. Estuve hace unos días antes de volver al programa, en sesiones de fotos también. Ya después de un año largo de estar fuera, voy a estar nuevamente ya en las pasarelas, en los trabajos, en las ferias, así que ya estamos listos. Chicas, cuéntenos, por favor, qué preparativos ya ultimando los detalles para poder hacer el bombo y más que nada la feria que está en la vuelta del esquí. Bueno, los preparativos, como decía Alexia, son todo el año. Ya. Es la dieta, el ejercicio, asistiendo al spa. Ahora. No tienen vacaciones. Cuando ya se aproxima más la época de feria desde septiembre, digamos. Ya. Ya tomamos ducha solar para estar con la piel radiante. Ahora le pregunto, ustedes, por ejemplo, cuando están con el cortejo saliendo, es como que chicas, unas costillas de babacoa y ustedes no. O sea, a ver, papito, ¿qué te pasa? Ahorita que estamos en época de preparación, sí. ¿En serio? Así es. Cuando pasan ya los eventos y así uno se puede dar ciertos gustitos, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, que no me digas, un gustito como que nunca has comido pepino con queso. No, un gusto de verdad, una hamburguesa, una pizza. Usted mira con queso. Mira, yo soy, la verdad que soy deseonísima, pero bueno, toca obviamente cuidarnos más que nada por la figura, más que nada por llevar una vida saludable, ¿no? ¿De qué te privas mayormente? De todo lo que sea frituras y grasas, o sea, la comida chatarra totalmente eliminada de la dieta. O sea, vos no podrías ser magnífico. Imposible, ni por si acaso. ¿Vos de qué te privas? Lo mismo, más que todo de las frituras. ¿Alexia? Yo me privo ahora de los embarazos. Ahí está, entonces, conocí un poco más acerca de las magníficas que van a estar participando del BOMO y también de la Expo Cruz que está muy, pero muy cerca. Chicas, muchas gracias. Cuando quieran, son bienvenidas. Esta es su casa. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Perfecto, Alexia, gracias. ¿Tenemos más? Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, Alexia, gracias. Vamos a revisar nuestro Facebook una vez más a ver qué tenemos. Y nos dice la gente, a ver, a ver. Este es el mundo de los famosos. Tenemos a Luis Daniel Areda, un reconocido diseñador boliviano que también estará participando de este Bolivia Moda Verano. Ahí vemos su post de su eterna colección, se llama la que está presentando. Qué lindo, me encantó ese traje, es embutido. Andrea Herrera Áñez también, reconocida, magnífica, una de las mejores modelos que ha tenido en nuestro país. Ahí está paseando por Miami, Florida. Qué lindo, qué vida hermosa. Qué vidita que se dan los famosos, ¿no? Roxana del Río también, que está ya a días de dar el sí, que recién tuvo creo que 7, 8, 9 despedidas de solteras. Sí, bastante despedidas de solteras. Ahí justamente, ahí estamos viendo las fotografías, cuando era de disfraces, ¿verdad? Era de princesas de Disney. Muy bien, ¿qué más? Variantelo Paz, también ex magnífica, reconocida de nuestra ciudad y de nuestro país. Ahí está, se vea, hermosísima. Exactamente, espectacular. Entonces tenemos a Rosita Hurtado. ¿Dónde no está esta mujer? Nunca nos deja de sorprender, siempre está trabajando y presente en diferentes eventos. Viste a todo el mundo, falta que le viste a Papá Noel, no más ya. Sí, pronto creo que le va a ser el traje, porque realmente Rosita Hurtado marcó la moda en el mundo internacional. Exactamente. Dicho esto, entonces nosotros continuamos con más, pero recuerde que enhorabuena tenemos un montón de consejos. Uno de esos es Amazonas, mira esta puerta que está. Ahora sí, buena, buena. Le vamos a hablar justamente de cuando quiera viajar a La Paz o quiera volver a Santa Cruz, Amazonas es tu elección. Vas a encontrar siempre la tarifa más baja, la que cuida tu bolsillo. Viajas con 452 bolivianos, ¿qué te parece? Además tenés 20 vuelos al día entre Santa Cruz y La Paz. Los mejores horarios, la mejor puntualidad en cada vuelo. Y para ahorrar, si perdés el vuelo, puedes tomar el siguiente y no te van a cobrar ni un peso más. Yo prefiero Amazonas. Y a vos te conviene cuidar a Platita solo con Amazonas. Bueno, volvemos a nuestro sector favorito. La verdad que me encanta hablar de moda, de modelos, pero me encanta más este sector. A mí igual, la tenía sobre todo. ¿Ya está la yuca? Ya está la yuca, la tenemos ya cocida. Lo que vamos a hacer después es cortarla en daditos, pasarla por harina y la freímos. Vamos a encontrar un pimentón también que le vamos a agregar al hummus alzado. Más que todo, si tienen rojo, te ayuda mucho con el tema del color también. Entonces, es una buena opción. ¿Pero varía el sabor de color rojo, el amarillo y el verde? La verdad que no, es más tema visual y el tema de salsa. Si quieres hacer, por ejemplo, una huancaina de locoto, el rojo te funciona muy bien. Te va a prender mucho, mucho el plato. A mí me gusta mezclar los tres a veces, ¿no? El amarillo, el verde y hacer una salsa que es buenaza. Entonces, el tema del pimentón es lo mismo, ¿no? Hay unas venitas que tiene blancas que generalmente amargan. Entonces, es bueno no... Hay que quitarlas. Sí, retirarlas es lo mejor. Lo bueno del pimentón, que a mí me gusta cuando se saltea, que te da mucho al gusto ají, pero obviamente no tiene nada de pimentón, ¿no? Entonces, dejamos esto y tenemos ya nuestro pimentón cortado. No necesitamos más nada. No, ahí está sin sí. Esto se guarda en la heladera. Exactamente. ¿Cómo? Tenemos las papitas que las vamos a cocinar. En este caso puede ser cualquier tipo de papa. No es necesario que sea esta papa, ¿no? Vamos a poner en agua. El agua siempre con sal, que te ayuda más al tema del sabor de los productos que pones y el tema del color también. En este caso, en la papa, te ayuda mucho a que sea un buen producto al final. Perfecto. Tenemos la huancaina que ya enfrió. La tenemos con el queso que está ya puesto en la licuadora. Vamos a agregar un poco de galletas. ¿Por qué galletas? Porque te va a dar un poco de espesor, ¿no? Entonces, para que sea un punto de salsa. Y aquí tenemos la leche. Debo confesar que es la primera vez que voy a experimentar este tipo de mezcla. ¿En serio? Es muy rica, es muy rica. Y lo puedes hacer con lo que tú quieras. La gente que lo come está con arroz. A mí me gusta mucho con choclo. Choclo, papas, por favor. Y solo es licuarlo, ¿no? Eso me sale bien. El tema de darle la textura. Si queda muy espesa, le agregamos un poco más de leche, ¿no? Si queda muy aguada, más galleta. Más galleta. Y si... Y el tema del sabor, vas viendo el tema del queso más que fuera. Ahí está. Entonces, va tomando un color. También se puede hacer crudo. Yo en este caso lo he salteado. Pero crudo también es muy bien. Es más sabroso y salteado. Sí, me parece bien. Concentra más sabrosito. Ahí está. Ese un poquito más para que tenga una textura de salsa. Eso. A ver, aquí se puede hacer. Creo que está... Ya está mal. Creo que el espesor está bien. Entonces, la tenemos ahí. La vamos a retirar. Y tenemos nuestra salsita. En este caso, como te digo, puede ir encima de unas papitas, de la yuca. En este caso lo vamos a hacer con pasta. Que queda muy bien también. Y una salsa muy rica. Vamos a hacer un poquito para que pruebes. Probemos, ¿no? Ahí no sé qué sabe. ¿Qué es? Dale. Luego que pica. ¡Deliciosa! Un poquito de sazón, nomás sal. Un poquito de pimienta y quema. Deliciosa, me encantó. Entonces, esto lo mezclamos con la pasta que vamos a hacer. Vamos a hacer un poquito de pasta. En este caso también me encontré... ¿Cuál? ¿Cuál te pasa? Macarrones. Vamos a poner un poco de macarrones. Igual, cuando hacemos pasta, viene a tener un poco de sal en el agua. Un poco de sal. Mientras ingresamos los videos, vamos a ir con noticias de último momento. Ya están nuestras noticias de último momento. ¿Preparadas? ¿Qué tal, Diana? Nuevamente nos encontramos con más información. Claro que sí, Alexia. Ya se los adelantaba. La muerte del padre Obermeyer, un hombre que hizo muchísimo, al menos en la Ciudad del Alto, que la gente lo quiso muchísimo en vida. Hizo muchas obras. Se preocupaba por los vecinos alteños, por los niños alteños. Hizo muchas obras de beneficencia. Vamos a comunicarnos en este momento con nuestra compañera Adriana, porque se está preparando todo, absolutamente todo, para darle el último adiós. En este momento, en la Ciudad del Alto, los vecinos, los niños escolares están preparando los actos que se van a llevar adelante para decirle adiós al padre Obermeyer. Y de ahí, pues, sepultar, por supuesto, sus restos en el cementerio. Recordemos que él estaba siempre en Villa Dolores, haciendo obras, su iglesia que tanto amaba. Adriana, estamos contigo. Cuéntanos, por favor, sobre estos preparativos. Gracias, Diana, de amigos del país. Sin duda, es una pérdida irreparable para la Ciudad del Alto y para el país. Como sabes, el padre Sebastián Obermeyer hizo muchas obras de caridad. Construyó muchas iglesias de Ciudad del Alto y es así como está siendo velado en una de sus iglesias más importantes, como es la de Villa Adela. Van a ver hoy día tres fiestas, al mediodía, en la tarde y en la noche. Entonces, mañana se espera que llegue a su familia de Alemania y el jueves podría ser enterrado. Aquí en la Ciudad del Alto, esta ciudad que tanto amó el padre Obermeyer. Es mucha la gente que ha llegado desde este punto. La mayoría está llorando porque lo conocía, porque él ha sido catequista, porque ha estado, pues, al servicio de la comunidad. Y luego decíle que hoy él tenía que tocar la campana a las seis de la mañana. Pero no la tocó, señora. Entonces, el consejero que lo acompañaba, pensé que algo estaba pasando. Cuando corrió a su cuarto, lo encontró desmayado sobre la cama. Lo llevaron a un taxi en el hospital, pero ya no se pudo hacer más. Hoy, mañana y el jueves, recién será enterrado el padre Sebastián Obermeyer. Muchísimas gracias, Adriana Gutiérrez. Esto es lo que está pasando en este momento en la Ciudad del Alto, donde están velando sus restos, los restos del padre Obermeyer. Son cientos de alteños que han llegado para decirle adiós a esta persona, ángel, como les decían muchas personas. Un ángel que hacía mucho por los demás, que se preocupaba muchísimo por el prójimo. Muchas personas en este momento, como pueden ver, que están ahí esperando poder acercarse al ataúd, donde se encuentran los restos del padre Obermeyer, y decirle hasta ahí. Bueno, le dice a nosotros, en cualquier momento, como siempre, retornamos con otras noticias. Claro que sí, Ana, desde Santa Cruz le mandamos nuestras condolencias a este padre, que ha hecho mucho por los ciudadanos bolivianos. Hasta un próximo contacto, querida Diana. Chao, Alexia. ¿Continuamos con la cocina, Jaime? Continuamos. El tema estoy ahorita con la yuca. Tienes dos opciones, vamos a soltarla primero o no soltarla, ¿no? Como ya tiene un poquito de recargado de sabor, el tema de guancaina, yo solamente le voy a poner un poquito de pimienta. Nada más. ¿Ya? El tema es pasarla por harina. Harina sin huevos, sin agüita, nada. Sí, solamente lo que queremos lograr es el tema del dorado, ¿no? Entonces, le sacamos el exceso de harina para que no ensucie mucho el aceite. Y lo dejamos reservar, ¿no? Y así poco a poco vamos poniendo la harina. La guancaina ya la probamos, está bien. ¡Festacular! En el tema de la pasta, como está espesa, no va a servir para las papas, ¿no? Y el resto, si para la pasta tiene que tener un poquito más de líquido, le agregamos leche, ¿no? Perfecto. Bueno, Jaime, mientras vos te quedás aquí terminando las lejitas, quiero invitar a toda la gente a que hablemos de salud. Me voy por este lado porque tenemos invitados especiales. Vamos a hablar de la histeroscopía. Nos va a acompañar el doctor Juan Carlos Montalvo para hablar de este tema y comentarnos de qué se trata. Bienvenido, por favor, pase a nuestro living, a comentar a toda la gente, a informarnos cómo está, querido doctor. ¡Qué placer volviste! ¡Qué placer, sí! Para quienes no saben, Alessandra nació en la clínica Montalvo, en la maternidad Montalvo. Fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Así que me da mucho placer tenerlo aquí y en esta oportunidad entrevistarlo. Bueno, yo que soy el asombrado de tu belleza y te felicito y me alegra mucho que podamos compartir estos momentitos con la gente, contigo, realmente. ¿Y cómo está tu hijita? Bien, hermosa, cada día más bella. Qué bello, qué bello. Bueno. Coméntenos, doctor, ¿qué es esta histeroscopía? Primera vez que escucho el término y la verdad que no lo había escuchado. Quiero, antes de que usted me explique, mostrar a la gente la producción, porque seguramente muchas personas no conocen de este término. Veamos un video y enseguida hablamos del tema. Claro que sí. Enhorabuena. La histeroscopía es una manera de observar dentro del útero. Un histeroscopio es un telescopio delgado que se inserta en el útero a través de la vagina y cérvix. Puede ayudar a su doctora a diagnosticar o tratar un problema uterino. La histeroscopía es un estudio que nos ayuda en el diagnóstico de algunas patologías ginecológicas. Es, en realidad, poder visualizar la cavidad del útero. Ingresamos con una cámara especial dentro del útero, lo que nos permite visualizar el cuello del útero, la pared uterina y los orificios de salida hacia las trompas de falopio. La histeroscopía es una cirugía menor que puede hacerse en la consulta de un doctor o sala de operación con anestesia local, regional o general. Podemos llegar a encontrar pólipos, que son una tumoración benigna del útero. Podemos llegar a encontrar miomas, que son también tumores más sólidos que a veces logran llegar hacia lo que es la cavidad uterina. Y nos sirve también para determinar cualquier problema relacionado con la capa interior del útero, que es el endometrio. La histeroscopía es un estudio que toda mujer en edad fértil se lo puede realizar. Generalmente hacemos este tipo de estudio o complementamos el diagnóstico en aquellas pacientes que tienen periodos menstruales abundantes, en aquellas pacientes que tienen dolores durante la menstruación, pacientes que se les está preparando para un proceso de fertilización requieren de este estudio. La histeroscopía es un procedimiento seguro. Los problemas como la lesión al cervix o el útero, infección, sangrado, abundante o los efectos colaterales de la anestesia ocurren en menos de un por ciento de los casos. Es un estudio que se hace bajo sedación, por lo tanto pues la paciente no siente ningún tipo de molestia porque ella está bajo efecto de anestesia. Ahora sí doctor, coméntenos usted con palabras más claras para nuestro entendimiento. Bueno, queridas amigas, uno de los avances últimos en los últimos 20 años que ha revolucionado la forma de hacer ginecología es esta técnica. Porque desde Palmer, el año 1890, imagínense ustedes que el hombre tuvo la curiosidad de ver cómo era el útero por dentro. Y Palmer puso un tubo, una velita, una lupa y miró por dentro a una mujer que recién había tenido su bebé. De ahí en adelante empiezan a mejorar la tecnología y ahora ya tenemos cámaras y podemos hacer un sinnúmero de cirugías. Pero lo que a mí más me interesa para contarle a usted, querida amiga, es que con esta técnica llamada histeroscopía en el último Congreso Mundial de Reproducción Asistida, hemos llegado al consenso que la histeroscopía hecha en buenas manos con alta técnica aumenta 20 a 30 por ciento el resultado de lo que a muchas pacientes les interesa, el embarazo. ¿Por qué? Porque al lavar la cavidad uterina, al darle disparos de láser y al activar esta cavidad uterina, nosotros podemos mejorar su receptividad del útero hacia los embriones que ponemos. ¿Quiere decir que esta histeroscopía sirve para facilitar el embarazo en las mujeres que no tienen la posibilidad? Además de todas las otras cosas buenas que hace, hemos llegado a esta conclusión. Facilita la calidad y la capacidad de la mujer para embarazarse. Número uno. Pero la otra cara de la histeroscopía, esa cara que interesa a mucha gente. Por ejemplo, ¿en quiénes debo usar yo? En pacientes que sangran sin ninguna razón. Hay que ir a ver qué pasa con ese útero. En pacientes que tienen pólipos, en pacientes que dejaron de sangrar porque definitivamente se hicieron un raspaje y se perdió la menstruación. Hay que entrar a ver y hay que entrar a reparar ese útero. Nosotros en el Congreso, ahora que va a ser en septiembre, vamos a presentar 18 años de la vida de la histeroscopía en Santa Cruz. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Inventamos un dispositivo, lo usamos, los resultados son realmente hermosos, porque con ese dispositivo evitamos adherencias sin que la paciente tenga complicaciones y aumentamos y devolvemos la capacidad reproductiva de nuestras pacientes. Podemos sacar miomas, podemos sacar pólipos, esos dispositivos que se pierden, que ya no se pueden sacar, la histeroscopía es muy fácil. Y existen tres tipos de histeroscopía. Aquella que se hace en consultorio, muy rápido, muy simple, solo para una miradita. Aquella que se hace en tecnología más sofisticada, en quirófano. Y aquella que se opera un útero, como están viendo en sus pantallas, un útero, ¿qué se opera? Que se saca miomas, que se saca pólipos, que se ve cavidades para hacer, por ejemplo, un diagnóstico, una biopsia o cualquier cosa que sea dentro de la cavidad uterina sin necesidad de hacer cirugía con corte, simple y llanamente entrando por un orificio natural que es la vagina, el cuello uterino y ver el cuerpo uterino. Y poder decir, esta paciente tiene cualquier patología que sea necesario. Pero también sirve para una cosa que a mí cuando yo la aprendí me dejó asombrado. Sirve para hacer esterilización permanente en una paciente. O sea, esa paciente que no quiere ligarse porque la cirugía no es con ella, pues por esta técnica inclusive se puede hacer ligadura de trompas, lo cual también se puede abrir las trompas. En fin, es una técnica multifacética que en Clínica Montalvo se la ofrecemos y que toda paciente debe ser chequeada en alguna parte de su vida con esta técnica. ¿Por qué? Por ejemplo, a esas pacientes que sangran, que tuvieron todos sus bebés, que ya no van a tener más niños, pero que los sangrados empiezan a ser muy prolongados, que ya no es como era antes, sino que se van prolongando en el tiempo, en la cantidad, que ya tienen coágulos en cada menstruación. Esta técnica hace con que uno pueda observar dentro del útero y poder decir qué es lo que pasa. Doctor, ¿cómo una mujer que se va a someter a esta técnica debe prepararse, debe tener algún tratamiento previo, no sé, estar en ayunas, como cualquier otra cirugía? ¿Cómo una mujer se prepara? Esta cirugía, en especial la histeroscopía, es una cirugía que se llama microinvasiva y que no tiene ningún tipo de preparación, aparte de las normales para cualquier cirugía, que son los exámenes de laboratorio y punto. Porque, Alexis, esto es una cosa muy localizada, muy directa. Uno entra directo a la cavidad. Pero esta técnica, en manos expertas, es fantástica. Esta técnica yo creo que ha sido uno de los hechos quirúrgicos que ha revolucionado la ginecología. Porque podemos, haciendo muy poco esfuerzo y muy poca posibilidad de lesión a la paciente, podemos resolver casos tremendamente complejos. Imagínate, Alexis, una mujer que sangra, va a la ecografía, no encuentran nada. Va a tomar tipos de hormona, tampoco encuentran nada. Pero se entra en la histeroscopía y se encuentran pólipos. ¿Por qué nadie puede mirar los pólipos si no solo esta tecnología? Porque el pólipo es de la misma calidad, de la misma consistencia que el endometrio. Entonces, al ser igual, no se puede ver ni por ecógrafos de alta resolución. Entonces, hay que entrar, mirar la cavidad y a veces uno se encuentra con sorpresas porque inclusive hay pólipos sangrantes, necróticos, que ya inclusive están tomando otro rumbo hacia el cáncer. En pacientes que tienen cáncer de endometrio, esta es la técnica específica, la técnica de Gol. ¿Y con qué frecuencia uno puede someterse a esta cirugía? Alexis, la vez que sea necesario, porque como no tiene ninguna contraindicación, es solo entrar, mirar una sedación simple, a veces hasta con anestesia local la hago. Es simplemente como colocar un espéculo, un examen ginecológico y si es para hacer un diagnóstico, se puede hacer sin anestesia con la paciente, solamente con anestesia local. Luego puede sofisticarse tanto, perdón Alexis, que puede llegar inclusive a retirar todo el endometrio y sacar miomas. ¿Una mujer embarazada que probablemente presente algún tipo de incomodidad puede someterse a esta técnica? La única contraindicación absoluta para esta técnica, me olvidé decir gracias Alexis, es el embarazo. En el embarazo no se puede entrar porque esta técnica tiene líquido que tiene que dilatar el útero. Entonces, durante el embarazo no se puede entrar, pero se puede entrar, por ejemplo, después de un embarazo, porque la paciente haya quedado con algo dentro y entrar y buscar ese algo que está haciendo sangrar y retirarlo. Porque las patologías son múltiples en la mujer, no es una sola, son múltiples las patologías que hacen que esta técnica, que es tan sofisticada, que definitivamente necesita el médico un entrenamiento muy específico y muy sofisticado, a la paciente se le hace muy simple y muy rápido. En Clínica Montalvo te ofrecemos esta tecnología, que no es ninguna cirugía peligrosa, es más bien una de las cirugías más inocuas, pero que tienen mayor resolución para problemas muy serios, como por ejemplo, que la paciente no sepa por qué sangra tanto, la paciente no sepa por qué le duele tanto su útero, la paciente no sepa que tiene un pólipo o que tiene un mioma y no quiere perder su útero, a veces se entra y se saca. Y lo más importante, para un diagnóstico de la cavidad uterina, para colocar embriones. Y sabemos que haciendo esta tecnología y disparándole láser al útero, le podemos aumentar 20 a 30% el éxito de la paciente, porque el láser actúa dentro de la cavidad uterina como actúa en la piel de la mujer, la rejuvenece. Entonces, rejuvenece la cavidad uterina, haciendo que el endometrio sea más captativo para cuando llega y visita un embrión, esta cavidad uterina. Se hace mayormente más receptiva. Y eso nos ha alegrado mucho porque es la conclusión de muchos años de estudio haciendo histeroscopía y sabiendo que esta era una técnica muy importante en ginecología para resolverle a usted, querida amiga, los problemas que tiene. Hasta el próximo martes y estaremos junto con Alexis. Alexis, qué alegría volver a tenerte enfrente y me alegra mucho verte tan guapa. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por informarnos de esta técnica espectacular que puede cambiar la vida de muchas mujeres, solucionar todos los problemas que usted nos mencionaba. Y sin duda en la clínica Montalvo, que es el área especializada en la mujer, es lo mejor que podemos tener nosotras, es la mejor atención profesional. Me encantó estar ahí, les quiero decir. Y quiero confesarle a toda la gente. Así que hasta el próximo martes que lo vamos a estar esperando. Gracias. Un placer. Quiero acompañar ahora a toda la gente a la cocina. Porque seguimos con más, Alan ya se encuentra degustando, Jaime está preparando los últimos detalles. Estoy esperando que Jaime termine para probar algo, pero hasta ahora no pasa nada. Probé una yuquita que está espectacular. Entonces realmente los secretos que estoy aprendiendo ahora van a quedar espectaculares. Yo licué esa salsa, esa salsa, la probaste. ¿Has licuado tú la salsa? Sí. No, 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 no. Ah, pero yo apreté el botón. Cierto, y sin ese botón no teníamos nada. No funcionaba, claro. Bien, ¿qué más falta, Jaime? Ya está la yuca. Vamos a hacer una pequeña degustación a ver qué tal vamos, ¿te parece? Ya, perfecto. Vamos a ir con unas yuquitas. Ya. Se cae bien, Jaime. Es lo que vamos a hacer, y vamos a ir con Juancaína. Ya, ya. En Perú sería papá, ¿no? Ahí tenemos, uno cada uno. Perfecto, a ver, probemos, si les parece. Vamos con alcohol, cuidado, que se quema. Como en familia, bien. Creo que se quema, está muy caliente. Mientras nosotros degustamos, Cristela nos va a dar un consejo muy importante. Le vamos a hablar justamente de los productos que tenemos gracias a Imba, que cumple 50 años junto a la familia boliviana. Y ahí tenés toda una variedad, milanesas, albóndigas, todo delicioso. Y por eso Imba te invita a participar del sorteo de 10 cocinas y 10 microondas. Lo que tienes que hacer es sencillo. Envía tu receta favorita y recorta el código de barra o etiqueta. Ahí lo tiene Alan, ahí está. Este es el código de barra. Exacto, mira ahí, pichicho, el código de barra, el que está ahí. Y acá está la etiqueta de la celda. Así es, lo pueden recortar, enviar en un sobre con todos sus datos personales, lo depositen a Sanfa, los autorizados. Y así puede participar usted también, Alan, y festejar los 50 años juntos. Gracias a Imba. Perfecto, esto me lo llevo, entonces. ¿Puedo dar un menudo ahí? ¿Puedo dar un menudo ahí? ¿Puedo dar un menudo para mí, eh? Ya, uno a uno. Ahí me lo sentí, no es para vos. Vos quedaste con la yuquita y la huancaina. Bueno, Dios, la yuca, 10 sobre 10. Está bien, ¿no? Está bien. Hasta donde vamos va espectacular. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la guarnición. Ya. Era de huancaina. Ya tengo ya los globos, fideos, en este caso son macarrones, que ya están cocidos. Entonces voy a poner un poco el tema de galletas en otro lado. Y tengo acá el macarron, ¿no? Perfecto. Voy a poner un poquito de huancaina. Lo que te decía, ¿no? En este caso está espesa, está excelente como para eso, ¿no? Unas papitas para yuca. Ya. Pero en el tema de la pasta se va a secar y se te va a hacer una melicocha. Entonces tenemos que ponerle un poquito más de leche. Es solamente hora, pasar. ¿Y le vas a ir echando agua mientras va espesando? Perdón, leche. ¿Mientras va espesando o acá? No, mientras va espesando. Yo le voy a cocinar. Voy a aprovechar el salteadito que teníamos. Ya. Salteamos en esta misma sartén. Entonces... ¿Qué hizo Alan? ¿Qué hizo Alan? ¿Qué hizo Alan? ¿Qué hizo Alan? Por favor, no le creen. Hay que recalcar eso. Entonces, en ese mismo salteadito, aprovechamos todos los sabores que se quedaron en esa misma sartén. Ya. ¿No? Y vamos a... Yo creo que la corteja de Alan está abriendo ahora, por eso. No son pa' esto en la cocina, son pa' esto. A ver si aprende y lo hace en la casa, ¿no? Yo creo que ya la corteja. Ya le puedo decir la corteja. O sea, esta salsa en la huancaina se puede usar en todo. Es muy diversa, ¿no? Es muy diversa. Entonces... Porque yo solamente conocía con las papitas. Claro. No tenía otro menú. No tenía infancia. Sí. No tuve infancia. ¿Cómo nace esto? El tema es que generalmente cuando hacían papas de huancaina en las casas, te queda la salsa y la papa ya se acababa. Entonces lo que hacía, en este caso mi tía, ¿no? Que siempre hacía esto. Pocía unos fideos, una salsa que le quedaba, la juntaba y encima ponía un lomo saltado. Entonces ahí se recupera mucho el tema de todo lo que te queda en la restauración. Aprovechar la temperatura de tu comida, la aprovechá y le hacían otro plato. Sí. Tal vez, ¿alguien? Hablando un poco fuera del plato, queremos conocerte un poquito también. A ver. Porque sabemos de que vos llegaste a este país trabajando para un restaurante muy reconocido. Te encariñaste con Santa Cruz, te quedaste, hiciste tu propio negocio. Contanos un poco de detalles de esto. A ver, yo llegué hace unos seis años más o menos. Llegué para el Hotel Los Tajivos, que la verdad es una familia y muy agradecido con ellos. Y ahora nos dimos con mi amigo Omar el tema de poder hacer un restaurante. Somos socios y amigos en este nuevo emprendimiento. Que nos va muy bien. Me extraen cosas que no es fácil mezclar. No es fácil, pero la verdad que como los dos disfrutamos el tema de la cocina. Y bueno, tú lo has visto el tema de ayer como es. Nos va bien por eso, ¿no? Tenemos un equipo bien bonito, es un restaurante chiquito. Realmente hacemos lo que nos gusta en ese restaurante. Y lo que más nos satisface el tema es que la gente sea feliz. Que eso es imparable. Eso claro, que eso no tiene precio. Nos va bien, nos va bien. Bueno, ahora sí sigamos con los macarrones a la guancaina. Ahí pueden echar, sí. Ahí sí quema. Eso quema. Eso quema, Alex, así que aguantate. Entonces ahí están los videitos con la salsa. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Que en este caso es una guarnición más, ¿no? La yuca. Ah, ok. La yuca ya la tenemos, ¿no? Que solamente, como les dije, ¿no? Pasé el tema de la harina, lo freímos un poco y listo. O sea, hoy no tenemos nada light. Carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato y proteína. Sí. En este caso son opciones, ¿no? No lo vamos a poner todo en el mismo, sino nos manda a dormir. Porque es puro carbohidrato. Yo quiero empado. Pero es la opción que podemos dar, ¿no? También si tuviéramos unos fideos, le saltamos con un poquito de mantequilla, de repente, cilantro roto y le ponemos encima y lo hemos saltado también. Me gusta, me gusta tu idea. Mientras improvisamos algo, o mejor dicho, mientras tú haces tu magia, Jaime, voy a llevarme a Alexia. Vámonos, Alexia, porque quiero mostrarte notas inter. Inter mundiales. Inter mundiales. Vamos a hablar acerca de Dani Alves, que va a ser una donación espectacular para Bolivia, mi queridísima Alexia. A ver, veamos, por favor. Mira lo que pasa con Dani Alves y la donación que va a ser a nuestro país. Mira. Enhorabuena. Dani Alves ha donado a Bolivia 300 tratamientos para la hepatitis C dentro del proyecto TUNCOR. Es un mensaje enviado a través de Skype. El futbolista mencionó que en Bolivia hay cerca de 600 pacientes con hepatitis C, quienes en su mayoría son personas de escasos recursos económicos. Ellos justamente son quienes se beneficiarán con esta ayuda humanitaria. Si consigo salvar una vida, estaré más feliz de lo que soy ahora, ha asegurado Alex del Barca. Los medicamentos donados por el lateral serán administrados por el Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis y VIH, según un comunicado del Ministerio de Salud Boliviano. Enhorabuena. Muy bien, el aplauso para este gran jugador que realmente se acuerda y siempre es presente y lo lindo de poder ayudar estando en la cima y acordarse los que más necesitamos y qué bueno mandar 300 vacunas es algo muy, pero muy bueno, ¿no? Sí, porque la gente realmente lo necesita en nuestro país. El tema de la salud a veces nos cuesta un poco generar los ingresos para sustentarlo. Exacto. La hepatitis es una enfermedad fácil, así que muchísimas gracias querido Daniel Alves por esta ayuda en nuestro país y bueno, tenemos más noticias. Exactamente. Vamos a hablar de este icono de muchos de nosotros, no de nosotros, porque de muchas niñas con el hilari-larire. Nosotros, decir la verdad. Ah, bueno, sí, me gustaba el hilari-larire. Oh, 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 ¿qué pasa con Shusha ahora? Veamos, hice una composición con Pelé. Uh, con Pelé. Pelé, Pelé, sí. ¿Será que tenía amor? ¿Una relación de amor? ¿O de qué es? ¿De negocios puede ser? Por ahí puede ser negocio, trabajo. No sé, vamos a sacar una duda mirando ahora, mira. Enhorabuena. La reina de los bajitos, que en el pasado vivió una historia de amor con el astro basileño, reveló una inesperada e íntima confesión. Entre 1981 y 1986, Shusha y Pelé vivieron una apasionada historia de amor, pero la reina de los bajitos no se quedó con los mejores recuerdos de aquel romance. En una entrevista para la televisión brasileña, la animadora reveló cuál es la parte más fea del cuerpo del exfutbolista. La brasileña de 53 años ya se había burlado anteriormente de su expareja, cuando mantenía una relación con Eito y Senna, expiloto de Fórmula 1. Aseveró que la sudoración de Pelé era extrema al momento de tener relaciones sexuales y la calificó como realmente insoportable. El mes pasado, Pelé, de 75 años, se casó con la empresaria brasileña de origen japonés, Marcia Sibel, de 25 años, más joven que él y con la que mantenía una relación desde el 2010. Enhorabuena. Oye, cuidado, ¿no? Con los ex que estén confesando cosas así de Pelé. Lo más feo que tiene Pelé son sus pies. Pero es que es futbolista, ¿eh? Lo más probable. Hay que ver los pies de Reyes Antelo, entonces. Mira, te diré que hasta las modelos también hay algunos que tienen pez feo. Pies, pez. Que tienen los pez, claro, sus pescados, claro que sí. Los pies feos. Pero son detalles que tal vez no importan, ¿no? Es que no te vas perfecto, Ana. Claro, no te vas perfecto. Hay que tener algo de ventaja, somos humanos. Exactamente. Y hablando de humanos, hay alguien que está bajo investigación policial porque ha recibido amenazas de muerte. Así es. Tom Cruise está bajo investigación policial porque estuvieron a punto de matarlo, estuvieron, estuvo muy preocupado por su seguridad, así que tenemos todos los detalles. Yo no entiendo una cosa. ¿Qué? En Misión Imposible él mata a tantos. ¿Por qué no se defiende solito? Vamos a ver. Es actuado, pues. ¿En serio? Veamos. Enhorabuena. El reconocido autor estadounidense Tom Cruise se encuentra bajo investigación policial, pues habría sido amenazado de muerte en los últimos días. El portal TMC dio a conocer que a través de mensajes de texto, un sujeto identificado como seguidor de Islam aseguró que sería capaz de suicidarse con tal de hacerle daño al estadounidense. Entretanto, desde la iglesia de la cienciología, a la que pertenece el protagonista de Misión Imposible, señalan que han recibido llamadas amenazantes, al parecer del mismo hombre, quien llama y grita a Yahoo Akbar Tom Cruise. Por esta razón, asignaron un fuerte esquema de seguridad al actor. Mientras tanto, las autoridades buscan al responsable. Enhorabuena. Esos son los detalles de ser tan famoso, ¿no? No le teme a nada, no le importa nada y con toda la razón Tom Cruise tomó las medidas preventivas. Y recordemos que cuando pasa este tipo de amenazas, lamentablemente a veces se llega con un mal final para el artista y mal final también para el que está mandando las amenazas. Por teléfono, por persona, veamos qué va a pasar más adelante con Tom Cruise. No, no es cierto, Tom Cruise. Ahora vamos a irnos a un corte comercial y cuando retornemos, más invitados, vamos a comer rico y parece que Alexia va a bailar. Esto y mucho más acá en Enhorabuena. La baila. Hay más todavía acá en Enhorabuena. Hoy martes tenemos todavía mucho más por delante, pero acá en Enhorabuena nosotros somos expertos en darte consejos bien buenos. Yo te voy a contar algo, es que tengo un chisme. ¿En serio? Dice que en los colegios todas las profesoras están histéricas porque los niños no hay quien los busque, no hay quien los pase a buscar. Todas sus mamás se han ido a Fair Play a hacer una cola, porque están los días rojos. Atención, código rojo, llegaron los días rojos de Fair Play. No importa lo que estés haciendo, qué tan importante sea, tenés solo unos días para aprovechar estos descuentos de hasta el 50% de descuento. Y si son pocos días, Nela, lo siento mucho, descuentos son descuentos. Permiso. Bueno, mientras Alan se va, te encargo un par, por favor, para mí. Yo quiero que se vengan por este lado, porque tenemos consejos de belleza, como les habíamos mencionado. Lucía Gala, nuestra compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Querida Lucía, bienvenida. Tenemos tips espectaculares para aprender a cuidar nuestros labios. Sí, realmente son caseros, son cosas que podemos hacer con cosas que tenemos a mano, en nuestra casa, en nuestra heladera, y son súper buenos para preparar nuestros labios antes de maquillarnos. Para prepararlos, quiere decir, los vamos a hidratar, los tenemos que cuidar. Exactamente, la idea es cuidarlos y prepararlos, porque ahora con este clima que tenemos, que a veces está muy frío, se nos resecan un poco los labios, entonces la idea es que estén hidratadísimos e impecables para poder maquillarlos y no nos queden esos pequeños grumitos con el labial cuando nos ponemos un labial más oscuro. Y se ve horrible. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, primeramente vamos a necesitar un cepillo. Puede ser nuevo, puede ser uno que tengamos en casa, que sea nuestro. La idea es que este cepillo sea solo para preparar los labios. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Miel, cualquier tipo de miel, puede ser la casera, la del súper, y luego vamos a necesitar un poquito de agua. Muy bien. Y obviamente el labial que tengamos para... El labial de tu preferencia. Que queramos usar esa noche, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es súper fácil. Con el cepillo de dientes lo vamos a humedecer. Muy bien. Cuando lo humedecemos vamos a ponerlo un poquito con miel, como si fuera una pasta dental. A mí me encanta hacer esto antes de pintar los labios. Especialmente cuando te pintas los labios oscuros y te quedan a veces unas rayitas. Bueno, aquí vamos a saludar a nuestro modelo, Caterina Mendoza, que va a prestar sus labios para que Lucía haga la hidratación. A ver, continuemos. Bueno, luego vamos a pasar los labios y nos los vamos a cepillar en círculo. Cuando nos los cepillamos en círculo, nosotros normalmente tenemos pellejitos, tenemos cierta... Es como una exfoliación. Exactamente, exfoliación e hidratación. Entonces, se siente diferente. Cuando se lo hagan van a ver que los labios se les van a sentir raros, se los van a sentir un poco hinchaditos, pero es porque está sacando todos los pellejitos. Una vez hacemos esto con los labios, los limpiamos. Por favor, vamos a tener el cepillo. Muy bien. Y ahora vas a poder apreciar que sus labios ya no tienen las grietitas que tenían antes, que están mucho más hidratados. Están brillosos. Están brillosos. Entonces, lo que hacemos, lo que procedemos a hacer, luego es los pintamos. A mí me gusta siempre cuando yo maquillo a las chicas para las producciones fotográficas, me gusta siempre empezar por abajo. Me encanta porque tenés mucha razón con esto que decís, que a todas las mujeres creo que nos ha pasado. Te pones un color oscuro y ahora que está muy de moda este morado, los rojos, colores mates, te queda agrietado, agrietado, como arrugas en el labio porque está seco. Y esta es una excelente opción para que nosotros sepamos preparar. Y además de que es rapidísimo, es súper fácil y con ingredientes básicos de la casa. Es una rutina que podés hacer antes de maquillarte. A mí me encanta porque yo me la hago y luego procedo a maquillarme, obviamente para no manchar todo lo que es el tema de la base, el corrector. Entonces, maquillamos y ya luego vamos a evitar estos grumitos, especialmente ahora que el clima está un poco seco con el viento, se nos resecan más los labios. La verdad es que cuando hace frío se secan, cuando hace calor también porque nos deshidratamos muchísimo. Siempre tenemos que estar cuidándolos, tenemos que estar hidratándolos. Ahí está. A ver, espectacular, me encanta. Qué buen consejo, Lucía. La verdad que es algo que podemos hacer en casa. A mí me encanta hacerlo y se los recomiendo a todos porque es algo que tenés en tu casa, tenés en tu baño, tenés en tu heladera y si no podemos ir a un súper y con 10 olivianos ya tenemos unos labios impecables. Me encanta. Y esto además no solamente podemos hacerlo, yo creo, antes de maquillarnos. Si somos una persona que no se maquillas todos los días, de que andás más natural, para mantener tus labios hidratados, podés hacerlo y tener solamente un gloss en la boca. Exactamente, quizá para el fin de semana cuando te des un día relax antes de ir a la tina para relajarte, te haces lo de los labios, te pones una mascarilla y después ya estás lista para tu fin de semana. Espectacular, muchísimas gracias, Lucía Gala nos estuvo dando este tip de belleza para hidratar los labios, gracias a nuestra modelo Caterine. Vamos con Alan porque tiene más novedades para nosotros y quiero saber si vamos a adelantar la comida, tenemos fiesta, qué es lo que hay Alan. Tenemos información sobre fiesta, usted lo dijo Alexia porque Marama va a estar acá en Santa Cruz brindando un concierto y vos no podés dejar de ir y pasarla muy pero muy bien. Griselda, usted va a ir. Vamos todavía juntos a pasarla muy pero muy bien. Griselda, vamos. Vamos todos porque vamos a festejar el Día de la Patria junto a Marama. Vienen a interpretar sus mejores éxitos, como Ser, Loquita, todo comenzó bailando, No te vayas, Nina, Bronceo y muchos éxitos más. Su trascendencia comenzó en Uruguay y actualmente su música es popular en América Latina. Están llegando a Santa Cruz para una presentación imperdible con una producción impresionante de sonido, luces, estructura y pantallas LED junto a artistas y DJ invitados. Quiero saber cuándo será este sábado 6 de agosto. Te esperamos en el Salón Guarayos de la Félix Pro Cruz a partir de las 9 de la noche. Precio único de las entradas, 200 bolivianos. Reserva tu line en los teléfonos, 330-1021-326-1200. A través del WhatsApp a 785-28-821. Informaciones a través del Facebook también, Marama Fest en Santa Cruz, Alan. Perfecto, entonces, y la gente que vaya a ir a este concierto a pasarla bien tiene que saber cómo bailar. Vamos a fingir, Alexia, que estamos de ida al concierto de Marama. Ya. Usted va a ser mi pareja de baile y tiene que demostrarme sus actitudes para el baile. No te garantizo nada. Ok, mientras no me pise con esos tacos, todo está bien. Perfecto. Entonces, música maestro, porque baila. ¡Alexia! No, vos también, vos también. Bailamos con Alexia. ¡Di luego! ¡Eh! 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 ¡Baila nena con Marama! Eso, eso. ¡Ja, ja! ¡Vamos, Alexia! Eso, así, así. Pero Alexia, eso, así. Me estoy dando cuenta. Además, cortame la música. Voy a cambiar de pareja de baile. Otra música, a ver. ¡No! Vamos a probar una música electrónica. Monkey Electrocutanos, brother. Monkey. ¿Está monkey? A ver. Eso. ¿Qué? ¡Brother! Con efecto de luces, con efecto de luces. Poneme efecto de luces. Quiero discoteca en el set, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora sí, vamos, Alexia. Atención ahí, vamos, vaso mero. Vamos subiendo. Monkey, poneme un perreo intenso. Un perreo sucio. Vamos, Jaime. Vamos, bailamos. ¡Eh! 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 ¡Vamos, Jaime! ¡Cota la cocina, Jaime! ¡Vale, Jaime! ¡Vamos, Jaime! Jaime, la mano, la mano. Cortame todo. No, no, silencio. Yo te apoyo. Vení conmigo, grúa. Vení, vení. Jaime, si no vas a bailar, brother. De patitas en la calle. Por favor, Jaime, estamos preparando todas... Un verso. Un verso, tranquilo. Estamos calentando el ambiente, ¿ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Alex... No, quédate, Alexia. Quédate allá en la tarima. En la tarima. No, no, no. Es que yo soy el equipo de Jaime. No, tú allá en la tarima. Yo voy a bailar al medio. Y Jaime en la cocina. A ver, por lo menos... Hace así. Por lo menos algo. ¿Ok? Listo. Vamos a fingir que estamos en una fiesta. Yo estoy al medio. Alexia en la tarima. Siempre quiere llamar la atención. Siempre quiere ser el centro de atención. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y Jaime en la cocina. Oído. Vamos a bailar primero electrónica. De ahí un perreo intenso, sucio, cochino. Y para finalizar una cumbia. Y si tienen una marinerita peruana... Bailamos entonces. Y el que mejor baila, ustedes tienen que aplaudir. Para Alexia, para mí, Obra Jaime. Y el ganador, atención, lo que voy a decir. El ganador, el que mejor baile de los tres, va a tener una cena para dos personas en Sacha. Dicho esto, entonces, ya está. Comenzamos a bailar. El que no baila está eliminado. Ok, comenzamos con electrónica en este reality de baile de la red P.A.T. en el programa Enhorabuena. Por una cena para dos personas. ¿Y yo cómo hago? Espera, 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 espera. ¿Qué, Jaime? O sea, yo voy a... Escúchame. ¿Es mi culpa que solo vos tengas un restaurante de los tres? No, no, ve. ¿A quién te manda a tener un restaurante? Espera, no, no, tígame. Ya, ya, ok, entonces. Una cena o dos bolas de helado. Para el ganador del reality. ¡Comenzamos en tres! Pero tiene que haber juego de luces y todo. O sea, agradece que no pido fuego. Oye. ¡Dos! Es electrónico, reggaetón y cumbia. ¡Uno! ¡Comienza! ¡Vamos! ¡Vamos con un perreo intenso, Monki! ¡Bien, bien! ¡Vamos con la cumbia! ¡Cumbia! ¡No, papá! ¡Con las manos en el aire! ¡Con las manos en el aire! ¡Súbalo! ¡Súbalo! Ya ganó, ya, ya ganó, ya. ¡Bien, bien! ¡Siga, siga! ¡Vamos, Jaime! ¡Este es ser real! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja! ¡Eso me recuerda a me da un rey! Ya. ¡Silencio! 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 ¡Atención a toda la gente que está en piso! Música de reality, papá. Está en los aplausos, gritos y chiflidos de todos ustedes Ver con quién vamos a ir a cenar Quiero recordar que si yo gano Uno de ustedes va a ir conmigo a cenar a Sacha Atención Aplausos, gritos y silbidos para Alexia Aplausos Jaime, ¿por qué aplaudes? Es tu competencia Hágase caballero, hermano Ok, para que no vean que hay favoritismo y que digan que la maneja La dueña de reality va a ser Griselda Griselda Hola, estamos listas Ok, usted va a ser la que va a pedir aplausos para la participante número uno La fea de la televisión, Alexia El otro feo, Jaime Y este churro papito, cuerpo de guerrero Vamos, Griselda Bueno, atención, vamos a ir con los aplausos, por favor, para ver quién bailó mejor Griselda, quiero recordar a los votantes que van a mandar su mensaje de texto que mi perrito está enfermo Estoy participando en este reality por vos Serafín, te quiero Gracias Bueno, vamos entonces, vamos entonces, a la gente puede participar votando también A ver, aplausos para Alexia Bravo ¿Por qué aplaude Jaime si es su competencia? Miren, muestren, muestren Evidencia, quiero evidencia, todos están aplaudiendo Prepárense por favor Atentos por favor Prepárense por favor Se va a morir mi gato Se va a morir mi gato El perrito, el gatito está enfermo de Alan Aplausos para Alan Todos se van a ir, todas Menos chateador Si gano, vas a ir a cenar conmigo Mi gato está enfermo Prepárense por favor Ya tenemos las dos opciones Vamos con el chef que hoy nos prepara comida deliciosa Para Jaime Quiero decir algo muy importante A mi coach, don Freddy Este reality está arreglado Así que ya no quiero nada Vamos a la cocina a comer ¡Nada! Está arreglado porque vas a mandar platos arriba Son muchas cosas Jaime, ¿sabes qué? Yo creo que aquí Además de la huancaina ¿Cuál fue el paso secreto? ¿Cuál fue el paso? Contame para que yo lo haga El tema de la cocina es así No sensualidad Enamora ¿Qué te pude decir? Enamora El perro intenso ¿No? Vamos a la huancaina Tras, tras Tras, tras Vamos a huancanear Ya, listo Bueno Cocina Sigamos con la cocina Sigamos con la cocina Porque ya ganó Ahorita vuelve Todo el líquido vital Muy bien A ver ¿Cómo procedimos? Me ha hecho relo La pasamos bien, ¿no? Sí, sí, muy bien Eso es lo lindo Divertirnos Cocinar, pasarla bien Divertir a la gente boliviana Que la pase bien con nosotros Y que se pueda sentir cerca De lo que es este programa Que viene a ser diferente Estos mañanas Sigamos con nuestras papitas Aprendamos a picarlas A ver Listo Vamos a partirlas Antes de todo Gracias a todos por el aplauso Bien, bien, bien Le han pagado ¿Cuánto le han pagado? Van a comer rico Ya Vamos con las papitas Como queremos un poco de textura Las vamos a adorar Con la mitad Exacto Como la yuca hicimos Las pasamos por harina Y las freímos Ya tiene una textura más No solamente es una yuca suave Entonces vamos a hacer lo mismo Con las papas Las vamos a adorar un poquito ¿Con harina o sin harina? En este caso sin harina Si tuvieran mantequilla Lo hacen con mantequilla Queda buenazo Yo solamente voy a poner Un poquito de aceite Las cargo un poquito de sazón En este caso solamente con pimienta Igual otra vez Un poco solamente para tener Un poquito picantito de esa pimienta ¿No? Las revuelvo Y las pongo a horar un poco Con aceite es suficiente Si las quieres más horadas La mantequilla ayuda mucho Ahora yo quiero saltear también Porfa, porfa Te ayudo Vamos a desnudar todas las papitas Ya Tú me mueres ahí Muy bien Ahora esto es así Del aceite para acá ¿No? Ay, me da miedo Dale con confianza Nomás Esa Ahí vamos a ver ¿Ves cómo se va formando Una capita De una costrita ¿No? Eso tenemos que obrar En todas las papas Pero no hace el aceite No, es porque no está Tan caliente Como el otro Pero ahí no es necesario Solamente saltear las cosas Que ya tienen un brillo bonito Ya No, ya tienes una textura De crocante Me encanta este salte Bien, ¿verdad? Lo que es el salte ¿Tú cocinas generalmente? Cocino, cocino No todos los días Pero de vez en cuando Me nace ese aire De ama de cáncer Lo que no me gusta es lavar Por eso me gusta cocinar Con alguien Para que después lave Ese es lo bonito Ese es lo bonito Cocinar Ahí lo vamos a ver Un punto de sal Un punto de sal Eso lo separamos Y es otra guarnición Que tenemos Ya está listo Ya está Vamos a apagar Lo pones acá Un poquito Y lo pones Creo que estás bien de ayudante Sí, sí Me encanta Me encanta ¿Qué más tenemos Para preparar? Vamos a listarnos Para el salteado ¿Te acuerdas que la carne La guardamos ahí en la refri? En la pasta ¿Te la pasas por favor? ¿Te la pasas por favor? ¿Te da una vez saltearla? Está ofendido Alan Vamos a hacer una cosa Aquí está Como a Alan le gusta La competencia Música de suspenso Por favor Era groma Vamos a hacer una cosita Yo voy a saltear uno ¿No? Y después Alan saltea otro En el siguiente bloque ¿Te parece? A ver Ya Entonces vamos a aprender A solamente saltear la carne ¿Ya? Espera, espera Quiero ver Quiero ver Venga, venga Vente Vente Entonces ¿Cuál es el secreto? Lo hemos saltado Bien, bien caliente Ya Ya Porque si no Vamos a conseguir lo mismo El fuego que hicimos en esta rata Ya Entonces ponemos Que esté humeando ¿Ves? Es uno de los secretitos Sí, se nota Se ve Entonces yo voy a sacar Una porción de carne Lo coloco Y vamos a hacer Harto humo Ya Ya Lo de jueguito Que diste hace rato Lo mismo Ya Se salió bien Muy bueno Bueno, un poco Y ahí va salteando Y consigues estos sellados ¿No? Se dan esos quemaditos Ya Ahí se va caramelizando Un poco los jugos de la carne Junto con la salte de soya Si ves que está seco Y tienes más jueguito Ahora le das un poco más de aceite Ah, solo aceite Aceite No alcohol ni nada Aceite Pregunto, pregunto ¿Ves? Mira cómo Quería pronunciarte Ducha solar Y enhorabuena Y raro que tengas barba Volgón Era así mi barba Listo Entonces Este término ahorita está Bien incluido Este término medio Ah, ya, ok Lo que podemos hacer Para darle un término Que es lo que me explicaba Que después uno no manejaba Es el tema de bajarle Y ahí que vaya por cierto Al entorno ¿Aproximadamente cuánto tiempo? ¿Cómo vamos saliendo? De verdad depende mucho Del grosor de la carne Porque es mucha gruesa Exactamente Justamente porque Bueno, en mi caso Me gusta el término medio Entonces te cortes Y todavía esté crudo En el centro Ah, ok Y hay mucha gente Que no le agrada Le da un poquito de asco ¿Cuál es recomendable Con respecto a eso, Jairo? O sea, mira Mira, te pregunto Por ejemplo Cuando haces pasta Es como que al dente La clave para servir la pasta Exacto ¿En la carne Tiene que ser así también? Yo creo que tres cuartos Para agradar a todos En general Ah, ok El tema es si lo tienes bien cocido Es más dura la carne Se vuelve más dura Entonces yo no la recomiendo bien cocido Ok Ya Y esto es Nada más Qué divertido Me encanta Así que prepárate para Me encanta Vamos a prepararnos Vamos a acelerar un poquito Vamos a relajar Un poquito Vamos a dejarla Y nos vamos al líquido Ok, perfecto Ahorita vuelve No te vayas ahí Cállate Ok Vamos a hablar De nuestro tema De hoy Ya Es sobre los secuestros De los niños Un tema muy delicado ¿No? Sí Muy delicado Muy importante A tratar Vamos a aprender A prevenir Este tipo de cosas Debido a los Excesivos casos Que se han dado En nuestro país Y tenemos Un invitado especial Exactamente Para que nos pueda dar Estos consejos Para que pueda educar A las amas de casa A los papás A los niños Que sepan cómo prevenir Que sepan reconocer Este tipo de personas Que vienen a hacer Este daño tan fuerte Porque yo no me imagino Digo Mi hija Tiene cuatro meses O sea Siempre está con nosotros Pero llegado el momento Va a ir al colegio Va a ir a la guardería Y te quedas con esa fricción Con esa pena De que tu hijo Puede correr cualquier riesgo De que vos estás trabajando Y no sabes En qué momento Te van a llamar Y te van a decir ¿Sabes qué? Queremos este monto De dinero Por tu hijo O sea Te pone en una situación Terrible Claro, exactamente Y justamente para eso Vamos a recibir Al invitado el día de hoy Estamos con el profe Álvaro Quien va a darnos Más detalles Acerca de cómo Poder prevenir esto Álvaro Puente Está con nosotros Eres educador Profe, ¿cómo está? Buenos días Pase, por favor Bienvenido ¿Cómo está, profe? Bienvenido Un gusto tenerlo Tome asiento, por favor ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo Aquí, querido profesor Enseguida vamos a hablar De los detalles De todo lo que usted Nos puede explicar Acerca del tema Queremos mostrar a la gente Y tenemos una producción Para hablar de esto Enhorabuena En esta mañana Hablamos de Un secuestro También conocido Como plagio Por definición Es un delito Que consiste En privar de libertad De forma ilícita A una persona O grupo de personas Normalmente Durante un tiempo Determinado Con el objeto De obtener Un rescate O el cumplimiento De otras exigencias En prejuicio De él o los secuestrados O de terceros Pero Lo que los diccionarios Nos dicen Es que este acto Es uno de los más crueles Que se pueden hacer De personas Y no muchos de nosotros Sabríamos cómo reaccionar Ante situaciones De este tipo Es por eso Que salimos a las calles A preguntar a la gente ¿Sabe cómo reaccionar Ante un secuestro? No sé La verdad Confiar en la policía Confiar Confiar en tus parientes Confiar Yo creo que Lo mejor es Conversar Entre toda la familia Y tratar De que entre todos Se unan Y bueno Tengan un contacto Más Más grande No con la policía Primero ¿No? A la policía Bueno Lo que sea más seguro Para la víctima ¿No? A veces recomiendo A los secuestradores No acudir a la policía Porque apenas Se dan cuenta de eso Ya proceden Como victimar ¿No? A la persona Se usa Bueno denunciar Porque así De repente Podemos ubicarlo ¿No? A esa familia Claro Acudiría a la policía Pero la policía No nos ayuda Puedo decir En este momento Y desde mucho tiempo atrás No contamos con seguridad No contamos con la Gran Nombrada Seguridad ciudadana No existe eso Si la verdad Es que lo que se tiene que hacer Es primero tomar la calma Y hacer la denuncia A la policía Para que ellos Hagan una investigación Y debemos Recomendar a nuestros hijos De que No En este caso Reciban Un tipo de regalos De personas desconocidas ¿No? Últimamente Tenemos que pedir apoyo A las autoridades ¿No? Para tomar las prevenciones Del caso En el caso De un secuestro Hoy hablamos De los secuestros ¿Sabe usted en casa Que haría En una situación así? Y recordemos Que hace una semana En La Paz Una niña fue secuestrada De la puerta De su colegio Participa a enviarnos Sus opiniones A través de las redes sociales Y nuestro número De Whatsapp Enhorabuena Quiero darle nuevamente La bienvenida A profesor Álvaro Puente Usted es educador Y usted Tiene conocimiento Acerca de este tema Tan delicado Que aflige A los padres De familia De nuestro país Este tema Que no perdona Clases sociales No distingue Entre Gente con mucho dinero Gente con poco dinero Realmente Y sucede En todo el país Y en el mundo Sucede en todas partes Pero En unas más que otras ¿No? En Santa Cruz Es una ciudad peligrosa Realmente peligrosa La Paz también El Alto mucho Pero Tenemos ciudades tranquilas En Tarifa En Chukisaca En Cobija No suele pasar Pero en Santa Cruz Hace muchísimos años Que es un real peligro Esto de pedirse Recompensa Este tipo de secuestros Pero antes igual Había el mismo problema Y Se nos llevaban Gente que Pagaba Porque no tenían un hijo Querían un pequeño O Que tenía Lo que llamábamos Antes El empleadito ¿No? El recogido Que es Un esclavo Para toda la vida O las niñas Las buscan Porque son futuras Prostitutas A tiempo completo Porque están Acostumbradas A ser Un instrumento En la familia Que las ha recibido Profe ¿Cómo podemos prevenir esto? Por ejemplo No podemos O sea Un padre Una madre Tienen que trabajar Y hay un momento En que el niño Se queda solo Ya sea en el transcurso Del colegio A la casa O viceversa Pero hay un momento En que el niño Está solo ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué hay que decir A los niños? Primero El chico Es el primero Que tiene que saber El peligro Ya Tiene que ser bien Consciente del peligro Porque es el que más Puede colaborar ¿No es cierto? Segundo El colegio Tiene que tomar medidas No se puede entregar El chico A cualquiera Que venga a recogerlo Yo soy abuelo He ido a recoger A mis nietas Al kinder Pero como no habían Avisado la mamá No me lo dieron Y así debe ser Claro, exacto Porque aquí se presenta Creo una chica Y dice que yo Que soy la niña Y se la dan Estudió A la familia De las niñas Supo quién era el padre Y quién era la madre Entonces le dijo Yo soy la nueva niñera Pues su mamá es tal Su papá es tal Y vengo a recogerla O sea, ella hizo Un estudio previo Ahora Lo que a mí me parece Y siempre me viene a la mente Lo que mi mamá me enseñaba No es suficiente Con decirle a tu hijo No vas a hablar con extraño No es suficiente Con decirle a tu hijo No te vas a ir la mano A mí me decía mi madre Escúchame Yo te estoy dejando aquí Yo no he dicho a nadie Que te vaya a buscar Si yo no llego aquí Hasta las 6 de la tarde Vos te quedas aquí Hasta las 6 de la tarde Nadie va a venir a buscarte Así tiene que ser Y el colegio Es el primer responsable De hacer cumplir eso Después que le cobre una multa A la madre por atrasarse Puede Eso ya es un pormenor No entrega a nadie Ahora El drama Yo tenía la empleada Que iba O yo iba más tarde O más temprano Pero hay mamás solteras Que tienen que trabajar Y tienen el hijo Y no pueden ir Es muy difícil Pero tienen que ser conscientes De que ese es un riesgo Muy grande Terriblemente grande ¿No? Mis hijos no salieron Nunca a la calle Solos Hasta que fueron mayores ¿No? Pero de pequeños Es un riesgo grave Y uno de ellos Pre-adolescente Hubo un intento De secuestro Pero corrió Se subió un micro Llegó temblando a la casa Pero es un riesgo Hay una edad En la que ya no puedes controlarlos El colegio A los de intermedio A los de secundaria No los pueden retener Son chicos Autónomos Libres ya Ahí tiene que tener El colegio cuidado En los alrededores Pero la familia Es la que tiene que tener Como el colegio está cerca De repente a pocas cuadras De la casa Los niños Si son varios hermanos Van solos al colegio Van solos Vuelven solos Porque se ve ahora Tú sales en la mañana A mediodía Ves niños pequeñitos Que están esperando el micro ¿Ves? 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 Dos hermanitos de la mano O a veces solitos Y vos dices A mi edad yo no estaba así Y con lo peligroso que es No solamente Santa Cruz El país Y donde sea que estemos Cada ciudad tiene su lugar de riesgo Yo creo que no es bueno Andar soltando a los niños Tan temprano Para que se vayan solos O regresen solos ¿Usted a qué edad cree Que un niño ya es capaz De valerse por sí solo En este sentido De correr Por ejemplo Si ve que alguien se le acerca De pedir auxilio De tener la fuerza Para por lo menos Defenderse en ese momento Pasados los 13, 14 años Antes no son capaces De defenderse Hasta de arriesgarse A enfrentarse ¿No? Porque eso supone Que si te agarran Tiene que ser ya Capaz de correr fuerte Eso ya es 14, 13 años Y de ahí para arriba Y como que de ahí para arriba Es raro que pase Porque incluso el chico Puede defenderse Los pequeños Son indefensos Y nos los han puesto En un hogar Dios nos ha hecho así La familia Para que nosotros Seamos responsables De ellos Tenemos que asumir Esa responsabilidad Y tener mucho cuidado Primero que el chico sepa Sepa el peligro Sepa el riesgo No dejarlo solo Ahora A pesar de todo Puede pasar Porque pasa un taxi Te arranca el chico Cuando está de tu mano A lo mejor Entonces es Es muy delicado A veces les damos Teléfono Para estar seguros Y por ese teléfono Lo ponemos más en peligro Porque por el teléfono Ya saben Quien eres tú Te pueden ubicar Te pueden pedir El rescate Uno no sabe Es que un niño No necesita un celular No La verdad es que No es una necesidad Para un niño Porque lo ponemos en riesgo Profe Antes que me responda Tenemos mensajes En whatsapp Porque la gente Está opinando Acer este tema Tan importante Que son los secuestros En colegios Veamos por favor Atención Dice Buenos días Enhorabuena Mi consulta es Hasta que edad Debo llevar a mi hijo Al colegio Saludos Desde Tarija Profe Primero en Tarija Es mucho menos Pelido que aquí Pero no hay que No hay que confiarse En nada El chico Toda la primaria Yo creo que debe Tenerse mucho cuidado Y si se lo deja libre Porque no queda más remedio Porque no hay Con quien llevarlo Tiene que la familia Asegurarse De como es el camino De quien lo puede ver Hasta si hay cámaras En el camino Exacto Es delicado Toda la primaria El chico es indefenso Por definición Y es muy peligroso Si se pudiera acompañar Yo mucho tiempo Incluso No tenía Ni como llevar A mi hijo Al colegio Había un taxista Amigo Que hicimos convenio Por el mes Y solo con él Iba Y él lo sacaba Del colegio El colegio estaba avisado Y así prácticamente Han pasado Toda la primaria Mis hijos Muy bien Tenemos un mensaje Tenemos un mensaje más Por favor Veamos Que esta opinión De la gente Dice Buenos días Saludos desde Potosí Interesante el tema Felicidades por el nuevo ciclo Está muy bella Alexia Y Alan Nada me entiendo Dice Alan Solo Alexia Muchas gracias Un saludo muy grande Hasta la ciudad de Potosí Querido profesor Una última pregunta Me parece De que nunca Se está absento ¿No? Así vos lleves A tu hijo Nunca va a faltar Como esta mujer Que estudia La familia Que estudia La ruta Que vos tenés A diario Siempre es bueno Nosotros como padres Variar Las direcciones En que vamos Por ejemplo De ida y vuelta Al colegio Estar siempre atentos De que si te sigue Una persona Si te sigue Un vehículo Tomar en cuenta Estas cosas No basta Con solamente Vos llevar Y traer a tu hijo Hay que estar atento A todo lo que pasa Alrededor Evidente Porque es que Es el cuidado Ante el delincuente En general No es tu hijo No es tu hijo El único problema Te pueden entrar En la casa Y pueden llevárselo De la casa Hay que estar Prevenidos Para todo Tienes toda la razón No solo es el tema De que esté contigo Con nosotros Puede pasar Cualquier cosa Y esto que decía Una De las personas Entrevistadas Que no acepte Cosas extrañas Y tal En todo el mundo Se dan Estos problemas Y muchas veces Al chico Se le hacen Payasadas Y se muere De risa Y vamos allá Y te doy un helado Y el chico cae Todos esos cuidados Hay que tener Con el chico Pero Nada es seguro Hay que estar Convencidos De que el peligro Está Y que tendremos Que inventar Soluciones Cada día Es delicadísimo Es difícil El chico Es más capaz De lo que creemos De entender el problema Y de poner también Él de su parte Una vez que está Incluso habría que hablarle Y si te agarraran ¿Qué harías? Como que prepararlo Un poco para eso También porque Los chicos Tienen capacidad De hacerse los tontos Y de disimular Y después escapar Ha habido casos Y el recuerdo diario Yo creo que es muy importante Estamos yendo No sé qué Ya sabes A ver cómo es Cómo te dijo mamá Ah no voy a ir con extraños No voy a hacer El reiterar Diariamente lo mismo Es la manera En que los niños aprenden Y es algo Que nunca se olvida Por ejemplo Les cuento A mi mamá La secuestraron Cuando tenía dos años de edad Igual La policía Todo el mundo La pudimos rescatar Pero debe haber mucha gente Que no logra hacer ese encuentro Mucha gente No consigue Vamos a ver otro mensajito Por favor Que está opinando la gente A esta hora de la mañana Dice Buenos días Enhorabuena Primeramente Recuerdo que a mí Mis papás Me hacían memorizar Su número telefónico Por si me perdía En la calle O algún lugar público Me acerqué a un guardia O policía Para pedirle ayuda Eso también es un detalle No sé Hasta qué punto Realmente pues Pueda pedir ayuda A alguien ajeno A la familia A ese momento Dice Mi opinión sería Que no debemos dejar solos A los niños Siempre acompañarlos Y en el colegio Darles recomendación Claras Para que puedan proteger Durante ese tiempo Saludos desde La Paz Atentamente Jerry Le mandamos un gran saludo Entonces Y es cierto lo que Esa persona dice En el colegio Recomendar siempre Hay un kinder En la ciudad de La Paz Bueno hay varios Pero uno de los que yo conozco Que te dan un carnet Al papá Y sin ese carnet No puedes recoger al niño O sea No puedes recoger A ver si no tienes el carnet Es algo totalmente esencial Que parece algo tonto Pero puede ayudar mucho El colegio no puede ser Eso es primera cosa Ahora también profe Ver ¿Cómo puede haber la forma De poder hacerles un llavero Yo no sé Con todos los datos De la familia ¿No? Lo que decían Hay que tienen que Memorizar el teléfono De doble Quizás Tienen que memorizarlo Pero saber Que no se lo pueden decir A nadie Exacto Que enseñarles A hacerse los tontos En el caso de que pasa algo Que no tengan el teléfono Los otros El chico tiene que Tener formas de descabullirse Que puede pedir ayuda A un policía Pero no cualquiera Como tú decías Que hay que hacerlo despierto Capaz de defenderse Y eso es Hay que Nuestra misión Es hacerlos capaces De luchar por la vida Entonces es un detalle ¿No? Que hay que hacerlos Primero Más fuertes De lo que creemos Hay que hacerlos Más inteligentes De lo que creemos Para que puedan Ayudarnos Los niños son fantásticos Ellos entienden Más de lo que uno cree Ellos son capaces De más de lo que nosotros Pensamos Así que hay que hablarles Con propiedad Con seguridad Para incentivar También en ellos Lo mismo Exactamente Vamos a leer El último mensaje Por favor Antes de cerrar El tema del de hoy Dice Buenos días ¿Cómo le puedo hablar A mi hijo De cuatro años Sobre el tema Del secuestro Profe? Mira Se les dicen Yo he visto Muchas familias Que dicen Hay gente que se roba A los niños Yo te amo ¿No? No quiero que te roben Te necesito Y el chico No No puede pensar Que va a estar seguro En otro lado El chico necesita A sus padres Entonces uno entiende Están robando niños Se han llevado Se han llevado Una niña En la paz Le cuentas eso Y el chico entiende Y decirle Que no es que Tenemos que vivir Angustiados toda la vida Pero que tenemos Que defendernos Que puede pasar Que no dejemos Para poder ser felices Y no amargarles la vida No tenerlo con el miedo De que no pueda sacar La nariz a la calle Pero sí Pero sí Que él ponga Cuidado Que entienda Que entienda Que no es manía nuestra Ni es que No es un capricho Que somos posesivos Que lo queremos Y que es libre Pero que le ponemos límites Porque hay ese peligro Y el chico lo entiende Yo he oído Mis nietos y tal No salen a la calle Porque pueden llevarse niños Y no es que Hacerles asustar Con el cuco Y cosas de esas de antes No Es la realidad cotidiana Es una cuestión de seguridad Y de protegerlos Y de cuidarlos Quiero agradecerle muchísimo Profesor Álvaro Puente Él es educador Y estuvo acompañándonos Para hablar sobre este tema Para enseñar a la población A tener estas precauciones Para cuidar a nuestros niños Ahora sí Tenemos un reto pendiente Un reto De definición Yo no quería Música de definición Yo no quería Humillarlo a Jaime Pero bueno Profe Le gané creo Aplaudiéndote Exactamente Si ganaba Profe iba conmigo A tomar mi helado Vaya por este lado Vamos a ir a la cocina Porque Bueno Jaime Yo no quería humillarte Pero tú te la has buscado Y el premio El premio es Una cena en Sacha Me haré una cena en Sacha Este va a cocinar Yo te la voy a cocinar Ya lo primero que me has dicho Bien caliente el sartén Ya está bien caliente Ya está Lo voy a subir un poquito más Para que Ahora le pongo así Ten cuidado por favor Ok Mira el camarógrafo Están las chicas Las pestañas por favor Dale dale Ya Ya Medio Media botella Ahora que cogemos Un poquito de carne Por favor con cuidado Ya medio miedo No tranquilo brother Cuánta carne le pongo No es por ti Es por ello Ya Un poquito más Wow Y sin tocarlo Ahí está La última Dale Tú mismo eres Oye mira Sáqueme foto Gracias Está bien Está bien Eso Omeito Todo ese humo que sale Se impregna Un poquito más aceite Ahora Un poquito más de aceite Está bien Alexia por favor apartado Sí, sí De hecho estoy apartada Porque ya estoy suficiente Broceada Eso Ya Tampoco Ya dale Ahora lo Otra vez No es chicharrón Alan por si acaso Es salteado Esa es rampa Jaime Le pone mucho aceite Se lo dejé fácil No No Jaime Yo te dije Listo Ya me he saltado Me encanta Y ahora lo dejamos ahí En mínimo Deja que se Selle todito ¿No? Eso Tienes que estarlo moviendo Para que la carne No solo El aceite que tú le pones Se va consumiendo Ya Por el tema del fuego En altas temperaturas Ay, ay, ay Bueno Estaba viva Estaba viva Ok, perfecto Lejamos ahí Que pueda Eso Ahí le bajas El Te llego los jugos Exactamente Ahí les dejé un poquito De papita laguncaína Bien Y quizás Para que lo puedan probar No, vamos a un maestro Bien Ya, ya está decorada Con su cilantro Está bien, empate Bien Empate técnico Entonces, perfecto Muy bien Ya, buena Qué capo que soy Bueno, ¿con qué procedimos? Vamos a A cocinar una vez Solo así Ya Vamos a poner la carne Que hizo Alan Que está muy buena También Va a ver harta Conmigo hoy día Y esta cruda La vamos a hacer ahorita La voy a llevar Vamos a hacer Ay, no Nada que ver No me extrañaría No me extrañaría Ya, yo quiero saltear También Ya, perfecto Uuuh, ahora sí Y yo Sin competencia Sin competencia Ya No, te vas a ir bien Tranquila Lo mismo que él Yo te Lo voy a poner acá Un poco Y tú Lo salteas ¿Puede ser? Yo ya estoy listo Si pasa algo Me dices no vas Y Alexia Tú misma eres ahora No es por desconfianza Pero Oye Dale Alexia Qué buen partner Muy bien ¿No? Ja, ja, ja Ponte, ponte, ponte Bien esa anticuchera No Uuuh ¿Qué es eso? Está bien, está bien Ponele aceite Ponele aceite Hay que se vaya sellando un poco Le voy a poner un poquito más de aceite ¿Ya? Ya pues ahora No es ridículo Tranquila O sea Te voy a poner el poco cabello Que me queda No puedo estar jugando Ahí al bombero El peluquín Bien Alexia Creo que no es más difícil Parecía más difícil La verdad Siempre veía Una película Bien Un aplauso Ok Oye Para seguir ¿Qué se llamaba? Ponteando la carne Voy a pedir que Laura venga por favor Porque una sugerencia Para que vos puedas aprender a cocinar Y pasarla muy bien Y eso es en IGA ¿Sí o no Griselda? Claro que sí Si vos querés estudiar gastronomía Si quieres aprender a ser un chef profesional Tenés que inscribirte ya mismo en IGA Es el Instituto Gastronómico de las Américas La red de capacitación más grande de Latinoamérica En más de nueve países Y cien sucursales en el mundo entero Ya está en Bolivia Ahí está la ahorita que aprendió muy pero muy bien En Santa Cruz está en la avenida San Martín Calle 5 S final Pasillo 1 Y en el resto del país En La Paz Cochabamba Santa Cruz Tarija Y Sucre Gracias a IGA Es espectacular Bueno Jaime Creo que vos te vas a ir allá a ese lado Vas a mandar el corte Y yo me quedo aquí salteando La carne Mira la calencia Prepare un plato completo solita ¿Crees? Es una broma ¿Sabes qué Ale? Te voy a decir una cosa ¿Qué? Si nosotros Si yo hago un plato aquí En el set Vas a perder nuestro chef Porque me van a cambiar Voy a entrar a la cocina Y vas a tener que buscar Con ti en conducir Yo quiero ver eso Mira que te va a llover Te va a llover Oiga mientras ahí está Alexia Todavía quemando la carne Eso va a ser para el plato de Alexia Por si acaso Yo no me voy a comer eso Y tampoco me voy a ir Vamos a ir nosotros De comersear Y al retornar Vamos a ver ¿Qué continúa? ¿Qué continúa acá en Noraguay? Comprate ya Y me veo Y Brasil ¡Vamos! ¡Millán de alo! ¡Ay, Wisin! ¡Let's go! ¡Tres, dos, un! ¡Entonces viva la vida! ¡Un clima de fiesta! Y es momento de agradecer A las tiendas Que nos acompañan Todos los días Quiero empezar Por mis calzados Muchas gracias A Rafaela Vos Por mis calzados Espectaculares De su nueva colección También a mi vestuario Muchas gracias A Lunardi Por este vestido Espectacular Lindísimo Siempre a la vanguardia De la moda Con sus líneas Lanza Perfume Y Moicana También a Claudia Mercado Por mis accesorios Que siempre Quedan ideales Y son el toque perfecto Para tu outfit A 0722 También por mi arreglo personal De todos los días Muchísimas gracias Alan Su pasarela Aquí tómame Mira Tómame este plano Tómame este plano Tómame este plano Este plano Tómame este plano ¡Que me tomes este plano! Imagínate Estoy esperando su hija Ah, mira Oiga Aprovecho de agradecer Que le viste todos los días Gracias a Lo Bolivia La camisa y el pantalón Que está fenomenal Mira este color Que está muy pero muy de moda Dirigite a la avenida Bush Número 471 Ahí está Douglas Y Carla Que te van a entender Muy pero muy bien Anda para que puedas vestir Realmente fenomenal Donde sea que estés Siempre bien presentable Solamente con Lo Bolivia Ahora A comer Se dice Listo Ya terminamos el plato Ahora Vamos a saltear Ya Vamos a saltear Y servimos Dale, dale, dale Dale Jaime Tenemos la cebollita Igual lo mismo que la carne ¿Ya? Tiene que estar bien caliente El aceite Ya Y le damos la cebolla Que tenga ese sonido ¿Ya? Que suene Realmente ¿Va a meter todo ahí? Todo Todo, le damos todo una vez Un morrón O pimiento verde Vamos salteando Yo no entiendo Que vamos a probar Que Alicia Si lo estás comiendo Todo Ya Yo me gané el premio La salteada Esta mesirosa Locotito Es la verdad Jaime Y locotito ¿Pierde el picón? No ¿El picazón? Para nada No es frito Es salteado Mira, el salteado Perdóname Vamos con langostino Bien Uh, papá Ese es papá Para mí Alicia, dale papá No importa Y la carne Bueno, el tomatito Me faltó Perdón Esto es para que Tenga un poquito de jugo Ya Ahí lo que voy a echar Es un chorrito de vinagre Solo un chorrito ¿Qué causa vinagre? Bueno, te realza un poco El tema de la acidez Te realza el tema de los sabores Siempre Te está haciendo agua a la boca ¿No, Jaime? Y carne Nada más Voy a poner la mitad Ya Y la mitad parada Bien, Jaime Muy bien Ponga la mascarita ya Ahí fue el paso El shakey, shakey El shakey, shakey Y por último El cilantro Que en este caso Lo cortamos Lo retamos un poquito Va de último Para que no se queme ¿No? Listo Muy bien Ahí viene, Jaime Vamos con La carne Ah, Laura No puedes hacer así Por favor Sirviendo Este es jugoso Y está muy bueno La verdad Cuidado que está Bien caliente Perfecto Ahí está entonces Alexia, pruebe Bien Mientras Acá Sigue sirviendo todavía más Jaime Muchas gracias, Jaime Vamos a irnos con Turco Que también va a informarnos Acerca del deporte Turco, ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano?